También es cierto que hay una responsabilidad de la provincia que tiene que cumplir y que nosotros podemos encontrar mecanismos cuando no hay riesgo de vida para darle prioridad al vecino, prioridad al vecino. ¿Cuándo me escuchaste a mí decir, lanzando el operativo Sol, que le voy a pedir el domicilio para ver si les cobro o los atiendo? La verdad que no tiene mucha lógica. Y le agrego algo, todos los días van a trabajar, dicen que 2, 3 millones de personas en nuestra provincia, la ciudad. Con lo que hacen de laburo, aportan ingresos brutos. Me parece, yo no sé, si hacemos la cuenta, porque en la ciudad viven 3 millones de personas, viven en edad de trabajar. Si hacemos la cuenta, la mayoría de los impuestos de la ciudad de Buenos Aires son producto del trabajo de bonaerenses que van ahí. Pero fíjate qué estúpido que es el razonamiento. ¿Cómo yo voy a decir, bueno, entonces toda esa plata no y los ateneos? Felicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. Nos sometemos a consideración. Aprobado, queda levantada la sesión. El viernes estuvimos organizándonos para asistir a la gente afectada, pero también padecimos la represión por parte de la fuerza, porque la apuesta estaba un poco más allá, tiraron gas y afectaron a todas nuestras compañeras que estaban trabajando y la asistencia de todos los compañeros y compañeras. Estamos de la semana pasada dando pelea contra la ley ómnibus, el DNU y el protocolo, porque lo queremos enterrar completo. Hay todo un capítulo destinado a lo ambiental que afecta a nuestra vida diaria, aunque no lo crean, por el calor que estamos sufriendo y que se siente, tiene causas y no son naturales. Tiene que ver con el extractivismo, tiene que ver con la mega minería, con el fracking, con la explotación offshore, con el agronegocio, el monocultivo, la desertificación de tierra, los incendios forestales, es decir, estamos viviendo un momento donde en Chile se prende fuego, donde los alerces se prenden fuego y acá quieren votar una ley, donde quieren ir atrás, quieren derogar la ley de fuego, de quemas, la ley de bosques, el presupuesto asignado y ni hablar de la ley de glaciales, que es nuestro puente de agua potable y que está en riesgo para entregarse a la barricol en los principales mineros. Un país federal, es un país solidario, me parece que no es el enfoque adecuado. Y al mismo tiempo, lo que estamos observando en cada uno de los municipios, el intendente Celsi, pero en cada uno de los municipios, los municipios gobernados por radicales que tienen salud municipal, provincial, es que están yendo cada vez más al hospital, los que antes podían pagar un remedio por privado o tenían una prepaga, eso está cayendo, entonces que no distraigan con estas cuestiones. Por primera vez en mucho tiempo, un presidente está haciendo lo que dijo en campaña. ¿Hacia dónde quiere ir la dirigencia política? Pichetto, a quien yo respeto, puede ser muy rápido, puede contar los aviones como se le cante. Yo lo dije como un mérito, digo que me parece que en algunas cosas me llegó como un chico para el colegio, esto digo. Pero lo que tiene que hacer Pichetto, lo que tiene que hacer Pichetto, es acompañar, es entender lo que eligieron los argentinos. No es un juego solamente de 200 personas. Acá hay un montón de fondo y de formas. En el fondo vos podés tener razón en todo, pero creo que acá la libertad avance en algún punto, en la Cámara de Diputados, falló en la forma. No falló en la forma. El diputado acaba de confirmar que no conocía el artículo 154. Pero el artículo 154 no es que no lo conocía. Las ollas ahí, el comentario mío, Bolila, es bravo, si digo, ¿no? Se genera como una cosa esas ollas. ¿Qué querés que te diga? Están prolijamente llevadas junto con los prolijos carteles de las prolijas manifestantes que en algunos casos se esconden porque no quieren hablar. porque no son las personas que están necesitando desesperadamente la alimentación. ¿Qué las hay? ¿Alguna gente que viene que me quiera pagar el boleto? Vamos, ahora somos libres. ¿Me quieren pagar el boleto? Dame un segundo, a ver, por ahí alguien se copa. Somos libres ahora. ¿Están contentos? Porque si no me tengo que ir caminando porque tengo que elegir entre comer y cargar la sube. Lo que se viene, las prepagas entre el 27% y el 29%. La tarifa de gas que podrían situarse entre el 700% y el 900%. Ahora están viendo si pueden prorrogar ese aumento y en una de esas se anticipa el de energía, pero bueno. Creo que en las prepagas hay una cautela. Sí, ¿cuál es el problema de eso? Que quieren poner la nafta al precio de Nueva York, pero los salarios son 10 veces más bajos. ¿Quién va a poder llenar el tanque? Ni un productor más arrodillado. Precio justo, precio justo para los productores. 505 pesos. Así que parecía que venían a refundar la Argentina, eso decían. Ahora en la práctica pareciera que la están refundiendo. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Argentina Política. Jonathan Eguier, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas y a todos. Le doy la bienvenida también a nuestro compañero, el profe Romero. Carla Pelliza, Jonathan Eguier, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? El día después. Llegó ahora, hay que ver qué resto tiene el gobierno, después del terrible traspié que sufrió ayer, que desnudó las debilidades, que puso en blanco sobre negro, hasta dónde podía ir. Pensaba que podía subirse en Fórmula 1, andar a 300, 400 kilómetros por hora y agarrar la curva como venía. No pudo. Se salió de pista. ¿Impericia o hay atrás una brillante idea política de Javier Milley? Vamos a estar analizando eso. Sí, es el debate que hay en estas horas por las declaraciones de Javier Milley después del fracaso. Javier Milley sigue en Israel. Pasó una noche en Vela, lo vimos en Twitter, estuvo toda la noche reaccionando a lo que fue el fracaso, con tuit, con retuit, con me gusta. Ya quiere despedir gente también, propio de su gobierno, por esta votación. Bueno, la realidad es que fue un fracaso total a ley ómnibus. Y hay un debate instalado, que lo instaló ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, que tras el fracaso de la ley ómnibus, puso un video largo, de casi dos minutos, que vamos a estar analizando ahora en segundos, donde Milley anticipa una especie de plan, donde va a presentar una ley, cuenta él, esto lo dijo antes del balotaje, en una entrevista con Novarese, donde él habla de un plan. Dice que va a presentar una ley, que si se cae, bueno, se llamará consulta popular. Ayer dio vuelta mucho la frase consulta popular, el primero que la tiró, que la dio a conocer, fue el otro vocero presidencial, Joratán Biale, que dijo que el presidente quiere hacer una consulta popular. Hay que ver si es vinculante o no, porque si es vinculante tiene que volver a llamar al Congreso. Si no es vinculante, igualmente tiene que volver todo al Congreso. Recién un diputado de la Libertad avanza, dijo que ya está, la ley ómnibus se acabó, hasta el año que viene no va a haber una presentación nueva del Poder Ejecutivo, así que la ley ómnibus está totalmente muerta. El DNU sigue vigente todavía, que ese es el gran debate que hay. Todavía nos estábamos, de alguna manera, distrayendo con lo que es la ley ómnibus, pero en el medio sigue vigente ese DNU que también destroza los derechos de los argentinos. Pero vamos a empezar a ver lo que fue aquella entrevista de Javier Milei, que ayer tuiteó inmediatamente Manuel Adorni, no sé si la tenemos por ahí, ya para empezar a escuchar este plan, aparentemente, que es el plan que se viene ahora de Javier Milei, a ver. Yo voy y envío el proyecto. A la luz de la que te dije que te afanan, ¿qué me van a decir? Que no. Ok, el paso dos es, vos podés llamar a referéndum, que es vinculante, pero necesitas la aprobación del Congreso, o tenés el caso de la consulta popular, que la podés hacer libremente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a consulta popular. Una vez que tenga el resultado de la consulta popular, la verdad es que si llega a ser presidente, va a haber consenso de que quieren que baje la inflación. O sea, yo tengo clarísimo que la gente me vota para bajar la inflación y para sacar a patadas a la casta. Sale favorable. Sale favorable, lo vuelvo a llevar al Congreso. Los expongo a todos públicamente, porque esos ahora están abiertamente en contra de lo que la gente quiere, porque son una manga de estafadores. Le voy a poner una pata encima a la emisión de monetaria. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a meter un ajuste tan drástico en el gasto público que el fisco sea un elemento que impulsa la emisión monetaria, chupe dinero. Pero te quedan 170 impuestos iguales. La inflación las voy a bajar. Las voy a bajar. O sea, poneme todas las trabas que te quiera. Yo las voy a bajar. Porque también tengo instrumentos. ¿Sabes qué, Dios? O sea, no me sacás un mango, te metes un ajuste fiscal, ¿entendés? Y el fisco pasa a ser un mecanismo de absorción de peso dentro de la economía. Pero no vas a negociar. No voy a negociar mis valores. Jamás. Bueno, esto decía Milley antes del balotage. ¿Qué es lo que está pasando? En un momento dice los expongo. Bueno, ya los expuso. Ayer tuiteó foto. Es una lista negra. Es una lista negra. Es gravísimo lo que hizo. Porque es el presidente de la nación, ¿no? Sí, pero se acusó de haber, para los que se lo perdieron, ayer a la noche, en medio del enojo por no haber conseguido la ley Omnibus, una negociación de la que formó parte de Milley a la distancia, publica primero a la oficina del presidente y después la cuenta de Javier Milley una lista de los diputados que están a favor del pueblo, o sea, los que le votaron a favor de la ley y los que están en contra y traicionaron el voto del cambio porque no incorpora ni a diputados ni diputadas de Unión por la Patria ni de la Izquierda. Son pura y exclusivamente aquellos diputados de bloques aliados a quienes marcó, no solamente con nombre, sino también con foto para que la gente, bueno, básicamente, se sienta habilitada a escracharlos cuanto menos. Ya hay algunas consecuencias de todo este lío que hay entre Milley y todos los legisladores, diputados sobre todo, porque aparte escrachó a diputados que son los dialoguistas, digamos. Se metió con todos, con Mazot, también se metió con los que eran suyos, con Carolina Pipa, lo que fue, parece hace un montón, pero Carolina Píparo fue candidata a gobernadora de Milley en la provincia de Buenos Aires y está estallado todo. Ayer se pudrió todo y mismo Milley la escrachó. Bueno, por esto ya hay consecuencias. ¿Qué hace la Casa Rosada? ¿Qué hace el gobierno hoy? Milley quiere dar su discurso ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo de espaldas al Congreso de la República. Otra vez. Otra vez. Bueno, no es menor. Hoy en la mañana hablábamos con Esteban Paulón, socialista de la provincia de Santa Fe, votó como Mónica Fein, como Margarita Stolbizer, que tenían un mismo dictamen de minoría, aparte del proyecto que había mandado Javier Milley, votaron todos en contra. Y Paulón lo que nos dijo es, todavía estamos abiertos a recomponer la posibilidad del diálogo. No con estas palabras, pero es lo que uno interpreta. Y por lo que se va viendo en declaraciones de distintos gobernadores, están en la misma. No es que se va a cortar todo puente con el gobierno. Ahora bien, Javier Milley tiene dos opciones para intentar recomponer ese diálogo. Una, cuando vuelva del viaje que está haciendo de la gira, convocar a los 23 gobernadores y jefes de gobierno porteño para discutir un pacto fiscal, que fue uno de los puntos clave en la ley Ombibus. ¿Hace ahora que nunca lo hizo, no? Se juntó una vez. Con los gobernadores. Una vez. Una vez. Y la segunda es el primero de marzo, cuando se abran las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, que se plante ante los diputados y senadores con un discurso como lo liga la Constitución y que empiece a tender los puentes de diálogo, que cambie la actitud. Bueno, esto contradice claramente lo que plantean. En la Casa Rosada ya están analizando el reglamento, yo también lo estuve viendo el reglamento, estuve consultando a especialistas del Congreso. Lo puede hacer. Hay antecedentes de mandatarios, igual para ver antecedentes hay que irse muy atrás, estamos hablando de 1940, 1930, donde mandatarios se ausentaron, no dieron su discurso. Digo, no lo tiene prohibido, lo puede hacer y además mi ley le quiere agregar un acto afuera y dar su discurso ante el pueblo como ya lo hizo el 10 de diciembre. Son cuestiones diferentes, el 10 de diciembre la asunción, el asume ante la Asamblea Legislativa, ahora la Asamblea Legislativa se reúne y lo recibe al presidente. Bueno, el presidente puede ausentarse y puede no dar su mensaje qué es lo que quiere hoy el gobierno de la Casa Rosada y el propio mi ley. Digo, hoy una de las personas que rodean a mi ley me decía, ojalá que hable afuera, no queremos que hable adentro ante los legisladores, también es obvio, se va a pudrir todo, se va a miler con estos diputados. No, lo cierto es que ayer por ejemplo cuando le agarró el ataque cuando se brotó en la madrugada, él estaba en Israel, se brotó en la madrugada y le empezó a dar me gusta a lo que son la forma de comunicación, voceros no oficiales, tiene una trupe de tuiteros que expresan lo que es su pensamiento y él le va dando me gusta, lo va likeando. Ayer, por ejemplo, uno de los, entre las barbaridades que puso, uno decía expresamente, decía, finalmente los radicales son las putitas del peronismo. Sí, terrible. O sea, el nivel de agresión que está teniendo con los dirigentes, con los diputados en general, pero con los radicales en particular, hace pensar que es muy difícil la recomposición ahí. Él va todo el tiempo quemando las naves. No sabemos dónde desemboca, pero no es un buen lugar donde desemboca. Es un gobierno autoritario y cada vez se aleja más de la democracia y la democracia parlamentaria tal como está prevista en la Argentina. Vos mencionabas el tema de la consulta popular del plebiscito que hoy fue claramente uno de los temas del día. ¿Qué va a hacer Javier Milei ahora que se cayó la ley Omnibus? Y yo coincido, la verdad es que es muy difícil volver a tender puentes si es que en algún momento estuvieron ahí tendidos. La verdad que hasta ahora lo único que hubo fue por lo menos entusiasmo de parte de un sector pero el gobierno nunca quiso terminar de concretar esa relación. Y aparece Gerardo Milman en Twitter diputado del PRO investigado en la causa que aborda el intento de asesinato contra la vicepresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner. Milman que en la esquina del Congreso en un bar dijo cuando la maten voy a estar camino a la costa algo que se corroboró por todos lados. Mano derecha Patricia Burge hay que recordar eso. Que no entregó su celular y Milman que convoca a sus asesoras que estuvieron ese día con él en la esquina del Congreso cuando dijo esa famosa frase las convoca a las oficinas de Patricia Bullrich para con un perito borrar el teléfono su contenido en los teléfonos celulares. Bueno, ese Milman reapareció en la Cámara de Diputados y reapareció en Twitter. Vamos a ver una de las últimas publicaciones y no la última de Gerardo Milman muy reciente. He presentado un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo convoque a una consulta popular en los términos del artículo 40 de la Constitución Nacional y presentó un proyecto de ley en el mismo sentido también regulado en este caso por el segundo párrafo del artículo 40. Ya hay un pedido expreso. No sé si lo están apurando y lo robó el presidente. Lo apuran o le dan una mano? Bueno, Gerardo Milman es sectoral compuro, ¿no? Lo decía el profe según mano de Patricia Bullrich lo corrieron a Gerardo Milman él fue jefe de campaña nacional de Patricia Bullrich lo corrieron después de todo el escándalo pero es una de las personas que uno puede identificar como dentro del sector que está más cercano a Javier Milei se empieza a generar ya el terreno ahora ¿qué pasa si pierde? Bueno, ese es un tema ¿hay plata para hacer una consulta popular? porque eso es hay que bancar la consulta popular la consulta popular aparte no se hace ya va a demorar para hacer una consulta popular falta pueden pasar uno o dos meses ¿qué va a pasar a cada uno o dos meses? en abril ponen que se hace la consulta popular tenés todavía un trayecto ¿qué pasa si pierde? ¿qué pasa si gana también? porque la idea de Milay es ir con eso a mostrar al Congreso mirá el pueblo ¿qué es lo que decía en el video? el pueblo me está diciendo que vayamos para acá ¿y ustedes qué van a hacer? claro y los legisladores tienen que hacer claro y los legisladores tienen que hacer su trabajo tienen que decir es una elección diferente ya se lo dijeron antes le dijeron mire 668 artículos hay que tratarlo uno por uno hay que escuchar a los especialistas y después ir abordándolo se tienen que tratar en las comisiones ellos lo quisieron hacer a las patadas en 10 días y en 3 comisiones y no en 20 bueno la verdad que la estimación es que le va a pasar lo mismo ahora ¿qué pasa el día después de eso? efectivamente este planteo que hace Johnny hacés la consulta ganás la consulta ponés que gane la consulta pongamos que gane va a los diputados los diputados le dicen eso bueno ¿qué pasa el día después? sí es una presión política es una presión política les hagamos el cambio pero uno a uno me pueden mandar 600 leyes todas juntas y es lo que vos planteabas ya Carlos Valesandro diputado de la Libertad Avanza dijo este año la ley Omnibus nos olvidamos vamos a seguir para el año que viene pero bueno la verdad es que mucho lío y una de las cosas que sí está vigente es el decreto de necesidad y urgencia hoy le preguntábamos también temprano a Germán Martínez qué iban a hacer si había algún plan de convocar a una sesión y dijo que se está trabajando en las mayorías evidentemente todavía no se cuenta con los 129 diputados para poder avanzar con el rechazo en el recinto los socialistas en principio estarían acompañando el rechazo pero no alcanza con el número se necesita más ¿qué se va a hacer? sondear entre los que decidieron no acompañar el proyecto de ley no acompañar los distintos artículos que se votaron ayer para ver si ahí se pueden conseguir los votos pero no se puede convocar a una sesión para rechazar el DNU sin tener el número y en el Senado se buscó pero Victoria Villarreal incumpliendo absolutamente todas las reglas todas las reglas no convocó sigue sin convocar lo cierto también que la pelota también está en los pies del poder judicial porque la Corte Suprema tiene que decir sobre el DNU pateó la pelota ayer hubo una reunión ya pero no trataron el tema todavía hay que ver la semana que viene es muy probable que la semana que viene efectivamente trate el tema y el clima ya cambió ese juego que hizo la Corte de patear para adelante a ver qué pasaba otear o leer lo que pasaba con el poder político con las políticas implementadas por Javier Miley bueno están madurando a que la Corte diga el DNU tampoco va porque hasta ahora lo que viene apoyando mucho en las atribuciones que tiene el Ejecutivo que es lo que dijo Caputo ayer esto no afecta tanto desde el punto de vista económico y el DNU que atropella todo y que era un poco espejo de lo que había en la ley hasta ahora se vienen conformando con el DNU ¿qué pasa si la Corte dice el DNU no va? ahí ya se incrementa claro eso es clave porque a ver mi ley puede seguir gobernando por decreto si lo que a ver la lectura es che mandé un decreto y el decreto está vigente no lo frenó a nadie no lo puede frenar el Congreso lo frenó una parte del Poder Judicial puedo seguir gobernando por decreto porque aparte la bicameral que debe revisar los decretos sigue frenada en diputados sigue frenada no está conformada todavía apareció también en Twitter que está muy activa Elisa Lilita Carrió fundadora de la coalición cívica yo me pregunto che con toda esta actividad que está teniendo ¿acaso puede desretirarse de la política para las próximas elecciones? no sé por la duda vamos a dejarlo ahí mirá si Carrió vuelve no por lo pronto influyente es o sea ayer el tuit de Carrió antes de que se inicie la sesión fue muy potente fue muy clara dijo pueden terminar presos si votan esto y alguno lo habrá pensado también y mirá lo que puso ahora Lilita Carrió en las redes sociales acá directamente apuntando contra el PRO La Libertad Avanza y Luis Toto Caputo ¿por qué el PRO y La Libertad Avanza pasaron a comisión la ley? Toto Caputo decidió porque después venía una fórmula de ajuste por inflación para jubilados y eso es lo que no quiere el señor Caputo lo que Caputo y compañía quieren es que la baja del déficit pase por el hambre de los jubilados felicitaciones Caputo y la casta económica están primero en el ranking de inmoralidad e injusticia no mientan más del relato kirchnerista al relato caputista lo único que en esta vida no se puede ser eres imbécil es decir privado de entendimiento en eso consiste ser libre viva la libertad de los hijos de Dios que nos da valentía y discernimiento felicitaciones a los diputados de la coalición cívica que iban a proponer la fórmula igualmente saldrá en marzo por decisión unánime del congreso durísimo muy duro Lilita Carrió acá lo que está diciendo es que si se votaba la ley como estaba en la coalición cívica iba a decir que los jubilados tenían que tener una actualización mensual seguida siguiendo el índice de inflación y que se tenga que aplicar inmediatamente seguido de acá a abril entonces lo que plantea Lilita Carrió yo creo que es un poco más amplio pero seguramente es uno de los puntos es que el gobierno nacional no quería hacer eso que quería unos cuatro meses de changui para que los jubilados tuvieran una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo y de ese modo reducir gran parte del gasto para llegar al famoso déficit cero Sí, Elisa Carrió viene ya desde el comienzo de la gestión igual ya de antes ya en campaña se manifestaba muy en contra de Milley y todas las ideas de Milley continúa en esa senda agarro esto que dice Carla atención a una posible vuelta de Elisa Carrió a la política que ahora dice que está retirada un detalle sobre el tuit de Carrió no habla de Milley las políticas son de Milley no hay ninguna duda Milley es economista sabe lo que está haciendo por qué cuando habla con Caputo pero solamente apunta a Caputo ahí hay hay que leer ahí hay algo ahí atrás que hace que no se dirija a Milley cuando critica la política económica del gobierno y sí a Caputo y además te sumo también menciona directamente al PRO eso te muestra que por lo menos hoy así como está pareciera muy imposible que la coalición cívica vuelva a estar en un mismo armado con el macrismo que además detesta el macrismo a la coalición cívica pero decías Milley Milley estuvo muy activo en Twitter y lo que hace en Twitter Javier Milley es informarnos de cosas que no nos informa de manera oficial recuerdan ustedes cuando renunció o hacen renunciar al ministro de infraestructura nos enteramos o pudimos confirmar esa información por un like de Javier Milley bueno parece que ahora anda con ganas de rajar a otro funcionario porque anduvo dando likes también en su cuenta de Twitter vamos a ver uno de los tantos de las tantas interacciones del presidente de la nación 249 interacciones en Twitter en la madrugada de ayer de Javier Milley no duerme la noche que habrá tenido Milley repostea un tuit que dice la mujer del director de ANSES del gobierno Osvaldo Jordano la diputada Alejandra Torres votó en contra de la ley Omnibus deberían echarlo inmediatamente por traidor es lo que dice y Javier Milley lo valida dándole retuit o sea replicando haciéndose cargo y promocionando la posibilidad de echar a un funcionario director del ANSES porque su esposa diputada nacional votó aparte ella habló en los medios de comunicación y dijo yo la verdad es que no sabía que el hecho de que mi esposo fuera un funcionario de este gobierno por su trayectoria por su conocimiento tenía que ser un condicionante a mi votación es una barbaridad bueno Osvaldo Jordano es parte de estos los cordobeses digamos el grupo cordobés que de repente ahora por un lado le estaban dando gobernabilidad al comienzo del gobierno de Milley uno dice el comienzo del gobierno de Milley parece que fue seis meses pasado nada el comienzo del gobierno de Milley eran los que le iban a dar la gobernabilidad al esquaretismo el grupo de los cordobeses yar llora pero eso se dio vuelta yar llora es uno de los señalados como traidor por la votación de la ley ómnibus y con yar llora viene todo este grupo cordobés bueno Jordano el titular del ANSES es uno de los la prenda de negociación que hubo entre el cordobesismo y Milley y por eso fue puesto ahí bueno parece que Milley ahora se quiere sacar de encima no solo a Jordano sino al resto de los cordobeses que integran el gobierno esto es romper todos los funcionarios en el gobierno que estén vinculados al cordobesismo no a todos ahora a todos ahora dice a cualquiera que haya votado en contra también así que hay casa de brujas en el seno del ejecutivo bueno programón hasta las 10 de la noche viene Daniel Goyán diputado nacional de Unión por la Patria ex ministro de Salud de la provincia vamos a hablar con Flor Gutiérrez en instantes sobre economía viene Charlie Pizoni de hijos porque hoy denunciaron a Patricia Bullrich por su protocolo represivo muchos datos realmente muy preocupantes sobre lo que pasó la semana pasada en el Congreso de la Nación puertas afuera en la calle con este operativo de seguridad de Patricia Bullrich pero señoras y señores ustedes saben y para estos momentos yo necesito un doctor yo te veo con taquicardia y si porque después lo que pasamos 24 horas yo no puedo más yo creo que es momento de llamar a la ambulancia doctor Cristian Ciminelli muy buenas noches muy buenas noches Carla, profe la gente que está del otro lado repito que si tiene algún problema de salud de verdad no acudan a mí pues no soy doctor me acordé de la clínica del doctor Cureta cuando terminé bueno esta es la clínica del doctor Ciminelli es la crítica del doctor Ciminelli donde vemos las operaciones que se dan ha sido abierto lo que fue ayer la nación más era un deleite era un deleite para los que estábamos en la sala de operaciones viendo era pochoclo vos tampoco dormiste no, muy poco muy poco la verdad era pochoclo y trajimos trajimos mucho para compartir muy bien porque el cookie comino con vida tiene sapo en la barriga exactamente vamos a empezar y a terminar con Feynman vamos a hacer un arco el Feynman de ayer con el Feynman de hoy a la mañana pero que ya son distintos por supuesto mirá lo que pasaba mirá lo que pasaba minutos antes de que se cayera la votación hablando Eduardo Feynman con el pelado Trebuch le preguntan qué pasaría si caen algunos artículos de la ley y Feynman dice no pasa nada con que pasen 200 ya está escucha escucha ¿qué pasa con mi ley? yo creo que no pasa nada te digo sinceramente sí a ver ese qué es lo que dicen los kirchneristas no la ley ya no es lo que era está totalmente desguasada como diciendo ganamos qué ganaron qué ganaron no tiene 664 artículos tiene 230 ponele que termine teniendo 200 y ahora puedan ganarle 30 artículos más y cuál es el problema si ya el rumbo va a ser distinto con 200 artículos no se pudo optimista me gusta el Feynman canchero vos sabés que había Oscarzagueado vos sabés que había un sketch excelente en un programa que se llamaba peores nada cuando vos eras chico eran Gisbur y Fontoba se sentaban en una mesa e imitaban a Feynman y a Daniel Adal y era algo así como no me acuerdo el nombre Tarad y Mongobar y creo algo por el estilo iban cambiando de opinión a medida que caían unos sobres bueno algo por el estilo un día voy a traer de sketches es muy lindo bueno yo para recordar sobre todo a Gisbur y a Fontoba las operaciones no es algo de ahora pero bueno pero nada que ver con lo de ahora nada que ver por favor no sean mal pensados vamos a verlo por cierto le damos la bienvenida a la nación más al pelado Trebuc ah felicitaciones grita mucho en alguna hora lo vamos a ver ah está la show empezó claro empezó a las 4 de la tarde todavía no no termina de asentarse ¿tiene alguien lo habrá acomodado o tiene alguien para acomodar no creo no pero por sus méritos Mauricio lo deja meter mano en la grilla decir como Mauricio como Mauricio pero si son medio independiente no no pero Feynman está con Mauricio o está con bueno ahora vamos a ver al final al final lo vamos a ver porque pasan cosas profe pasan cosas pero nombramos al pelado Trebuc pasamos a otro pelado un poco más por la edad Alfredo Leuco que estuvo hablando de los dos escenarios posibles las dos especulaciones posibles que ustedes hablaban un poco en la apertura la primera vamos con la primera Alfredo esto lo dicen sin escandalizarse Mireille quería que fracase esta ley duda válida a ver ¿qué pasó Alfredo? sí básicamente a mi criterio hay dos teorías importantes o que a las cuales se le puede adjudicar certeza la primera es una teoría estratégica lo comenzamos con lo conversamos con Débora Pláquer recién es que finalmente Javier Milei no tiene demasiada vocación porque salga del Congreso de la Nación esta famosa ley ómnibus ni ninguna otra ley tiene otro concepto de cómo debe ser la política tiene un desprecio muy grande por lo que él denominó casta política y que en realidad nunca tuvo por eso mandó estos 680 artículos por eso la ida y vuelta las desautorizaciones que en realidad lo que quiere es que quede bien claro que lo que él denomina la casta política no permite al gobierno avanzar bueno esta era la teoría estratégica de Alfredo menos mal vos es que en un momento pensás que iba a decir que era como un dictador que violaba el tema de Congreso eso no eso es Cristina claro mi ley le molesta al Congreso pero es porque es la casta no porque es la política no es que es impresionante cómo siguen usando el argumento del kirchnerismo escuchaba a Santilli hoy en otra radio y le hicieron una pregunta de che mirá Diego no conocían el reglamento qué pasó no porque el kirchnerismo cuando no puede responder nada el kirchnerismo que no estaba en la reunión le escondió la hoja del reglamento entonces no pudo ver esa parte de los artículos pero nada el kirchnerismo para mañana voy a traer porque pasó imagínate si Cristina hacía un listado con los que le votaban en contra o si utilizaban los recursos abriendo el Congreso comisiones sesiones cuartos intermedios todo porque no quería que salga la ley para señalar una diputada raro estuvo Damián Arabia en la Nación Más también en la tarde lo voy a traer para mañana porque la sala de operaciones estaba full no llegamos pero también le hicieron la misma pregunta no podía responder y saltó con el kirchnerismo por supuesto esta era la primera teoría de Alfredo Leuco mi ley no le importa el Congreso quiere señalar a la casta hizo todo esto para que no le apruebe la ley mandaron 600 artigos es un desastre lo hizo arriesgado un plan arriesgado vamos a la segunda teoría a ver la segunda teoría que no entiende una mierda de lo que está pasando que son unos improvisados y que no tiene la paridad que también puede ser que también puede ser a ver como lo decía Leuco ojo que mucha gente se separa por el mismo motivo por el que se enamora de una persona mucha gente se enamoró de Javier Milay por su desconocimiento de la política por ser un outsider por ser absolutamente distinto a los dirigentes tradicionales bueno ahora está demostrando que está rodeado mayoritariamente no por todos por supuesto aquí está seguramente una de las mejores funcionarias la ministra de seguridad Patricia Burri está con nosotros gracias por venir Patricia hay mucho para hablar porque además de ministra es la presidenta del PRO acaba de admitir un tweet Mauricio Macri que se ha rodeado de mucha gente que al igual que él no conoce el ABC de la política y tampoco le interesa demasiado conocerlo y por eso tantas ida y vueltas tantas formas que ha tenido de desautorizar a sus propios voceros y de castigar a aquellos que lo quieren ayudar a aquellos que lo quieren ayudar los ha castigado duramente ¿no es cierto? la chupadita de medias fue de regalo a Patricia Burrich que es verdad que la tenía él venía bajando a orilla como un campeón puede ser esto me chupo una media por acá y sigo perfecto justo la pinita pero tiene que secar un poco porque queda mal al aire eso cuando se le cae así la baba no se notaba en cámara me parece que no se notó a mí lo que me mata es la indulgencia que tienen estos periodistas cuando por cosas infinitamente menores hacían escándalos pero de proporciones acá está diciendo el presidente no tiene la más pálida de política se rodea gente que no tiene la más pálida de política y eso parece que está bien está bueno está buenísimo es una locura a vos te parece que está bien vos sos línea leuco línea leuco vamos a ahora sí a Esteban Trebuch lo vamos a ver gritando un poco él se indignó se indignó Esteban se indignó vamos Esteban en la nación más me gusta no sé si fue antes o después de estar chateando con Lilia Lemoyne vieron que circuló la imagen ella lo tiene Esteban Trebuch pelado pelado agregado vos leíste pelado o pel pel no leí bueno porque se cortaba la foto pero que otra palabra parecía pelado ahora que estás pensando no parece que era pelado parecía un chat amigable bueno cuestión que mientras iba chateando con Lilia que pun que pan dijo esto que es que está muy escandalizado presten atención porque él está escandalizado con la cantidad de artículos ajá que mandó a Libertad de Avance y uno podría decir y claro Esteban eso es una locura porque es una reforma constitucional en diez días tres semanas envuelta en una ley no está escandalizado porque los diputados quisieron debatir artículo por artículo inciso por inciso me estás jodiendo las cosas así gente se votan y listo todas juntas como hizo Sarmiento con el código de Vélez Arfiel que puso la mano encima y dijo con los ojos cerrados pero los ojos abiertos bueno ahora lo van a ver Esteban Trebuch pidiéndole a los diputados que confíen que voten a ver El presidente Domingo Faustino Sarmiento dijo con la mano arriba se vota al libro cerrado pero con los ojos bien abiertos era el código civil ¿Qué quiso decir? No podían discutir cuatro mil cuarenta y cuatro artículos que tenía el código de Vélez original no se podía discutir uno por uno escuchen esto me ven con un montón de papeles no me gusta laburar con papeles me enfocame esto básicamente esto es lo que se tiene esto es una copia ¿sí? de lo que se tendría que votar artículo por artículo de lo que se estaba en blanco están en blanco Esto es el volumen, para que tengan una idea, son 346 páginas. Si se vota artículo por artículo, inciso por inciso, anexo por anexo, anoten esto. Son 1.510 artículos, 1.510, lo terminan de discutir en Navidad, pero en Navidad de 2050. Es inviable, Luis, no tiene lógica, no tiene ningún tipo de lógica. ¿Me entendés a dónde voy? De todas maneras, yo entiendo la fuerza, lo conocemos muy bien al presidente. La pregunta mía es operativa. ¿Se puede gobernar de esta manera? Me parece que no se puede gobernar de esta manera, querido Pablo Rossi. Tiene un punto, a ver, si la sesión no hubiera fracasado como fracasó estrepitosamente, por si no quedó claro, estrepitosamente, se calculaba que iba a ser 8 días de sesión. Debe ser eso lo que le indignaba. ¿Qué fiacal, Cristian? Vos porque estás en la guardia. El problema, Esteban, es la ley que mandaron y la cantidad de artículos, no que los diputados y diputadas quisieran debatirlos. El problema es lo que hizo el gobierno. No, nada más que tenemos división de poderes en la Argentina. Eso es un problema serio, ¿no? ¿Cómo división de poderes? Es una constitución que puso también las reglas. Bueno, evitar eso. No sé si está tan de moda eso, profe. Ah, perdón. No, me parece que es otra época. Edición de poderes me arruga la ropa a mí. Eso parece estar queriendo decir mi ley. Y Trebuch, a los gritos. Viste que en la nación más, salvo Mahul cuando dijo ¡Eh, cosero! Y le pegó un coso. No le salió bien esa, ¿eh? No le salió bien, no gritan tanto. Mantienen mala compostura. Bueno, veremos con el correr de las operaciones si Esteban Trebuch mantiene su personalidad gritona. ¿Viviana sigue ahí? No, no. ¿Viviana? ¡Viene acá! ¡Afuera! ¿Viene al destape? ¿Vendrá? No sé. No creo. Igual. Las puertas están abiertas. Mientras no traiga el cloro ese. Claro, acá tomamos agua. No hay dudas. El mate con agua y las cosas sanas. El decorante, tenés azúcar si querés, pero no. Sí, hay té, mate, café, trolero y qué sé yo. Bueno, vamos al Feynman de hoy a la mañana. ¿Viste que yo les dije al principio? El Feynman de ayer. El Feynman de ayer estaba. Sí. Y si votamos sin teartículo. No, perfecto. ¿Qué va a pasar? No pasó nada. Te sale muy bien Feynman, ¿eh? Sí. Hoy, me falta un poquito más de marcar el bigote. Hoy, a la mañana, ya era otra cosa. ¿Cómo ya era otra cosa? Y con la ley caída ya era otra cosa. Con la ley caída, era un mamarracho. Lo que pasó es un mamarracho. A ver, Eduardo. ¿Pero cómo cambió así? Históricamente, esto fue un mamarracho. Jamás pasó una cosa igual. Y nunca vi un presidente que haga un comunicado de su oficina de la presidencia, marcando con nombre y apellido, los amigos y los traidores. Los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo. Yo no lo vi nunca. No sé ustedes. No, tampoco. Yo no lo vi nunca. A mí me da la sensación, y por algún dato que tengo dentro del gobierno, es que hay un fracaso, o esto es un fracaso, de los estrategas del gobierno. Bueno, esto del a todo o nada, porque hay una posición cercana al presidente que marca esta estrategia. ¿Es todo o es nada? Lamento decirte, Edu, que es tú. Tú. Es tú, hermano. Es tú, hermano. Bueno, marcábamos recién lo de Carrió que cuestiona la política económica del gobierno personalizando en el caputo. No, no, Milley. Sí. Acá, Feynman hace lo mismo, ¿viste? No habla de Milley, dice los estrategas del gobierno. Sí. Yo creo que no hay duda que cuando llega el momento alguien dice, levantemos acá. Pero, o es Milley o es Karina. Así que, atención ahí, porque tal vez le está disparando a Karina Feynman, ¿eh? Ahora vas a ver a quién le está disparando, brofe. Ah, bueno. Ahora vas a ver a quién le está disparando. Ahora vas a ver a quién le está disparando. No es casualidad que Feynman esté diciendo esto, mamarracho, nunca antes visto. Y sí, Eduardo, son muchas cosas que están sucediendo que nunca antes hemos visto. Este es el tubo que vos militaste. Bueno. Vos y fuiste. ¿Se acuerdan cuando se juntó con Macri y con Milley? En su casa. En su casa se juntó. La gente cambia. Quien dice una cosa, dice otra. Bueno. Ah, se vio. Ah, la alianza Macri y Milley se hizo en la casa de Feynman. Se selló en la casa de Feynman. O sea, que si está pegándole al gobierno de Milley, a lo mejor se inclina un poquito por otro comensal. No quiero. Accionista al canal. Por ahí Milley no le dio la parte que le debía de la cena. Ah. Y quedó la bronca. Hay una aplicación que se llama Split, que uno puede ir poniendo los gastos y después lo divide. Y te dice cuánto tiene que poner cada uno. Si quedó inconclusa la cena, puedes recomendarlo. Pero acá vamos a ver a quién le pegó. Acá vamos a ver a quién le pegó. Apunta a dos personas del círculo intimísimo de Milley. Y te digo, profe, no es Karina. Bueno, ¿quieren ver quiénes son? Necesito. Eduardo Feynman lo dice. Y me da la sensación también que si no cambian en el gabinete, a los dos o tres que le dan manija al presidente, me parece que van a terminar estrellando el auto. Y la verdad, una picardía, en el gabinete, algunos dicen que hay un aprendiz de Rasputin ligero para los negocios, ligerito y con la soberbia de pensar que los demás son unos estúpidos, unos tarados que no saben nada. y esto lo arreglás cambiando el relato. A mí, pregunté, ¿quién es el Rasputin? ¿Quién es el aprendiz a Rasputin o de Rasputin cercano al presidente? No me dijeron el nombre. Me puedo llegar a imaginar quién es. Bueno, dicen, si no lo mandan al banco, al Santi Caputo y al Nico Pose, el presidente termina estrellando el gobierno. Y yo creo que no hay mucho tiempo, sinceramente. Y insisto con esto de que tienen que cuidar al presidente. La gente lo votó a él. Es muy tremendo, Doc. Qué picante una nueva cena en lo de Eduardo, ¿no? Bueno, hay que recordar que hace 15 días uno de los editoriales, Roberto Navarro, dijo el plan de Macri es ocupar parte del gabinete, digamos, esperar que se... Dice, ya pronto va a pasar eso, dice. Se va a desgastar el gobierno, va a tener una crisis política grave y ahí... Y el gato está agazapado, sí. Poner parte del gabinete y también a presidente de la Cámara. Por eso están también pegándole a Martín Menem. También tampoco es un genio. Martín Menem tampoco es una cosa de Taquito. Pero te lo reconocen en el mismo PRO. A ver, en el caso de Martín Menem es una persona sin experiencia, que además la ponen a negociar tal vez una de las leyes más importantes del último tiempo, porque no se ha visto de semejante tamaño. Pero además también lo que reconocen es esto, que Macri está esperando porque Milley no le dio la posibilidad del co-gobierno que tenía que darle en diciembre. Y que eso tenía que haberse dado antes para evitar todo lo que está sucediendo ahora. Y ya te digo que hasta tienen nombres pensados para el gabinete. Pero es el acuerdo Feynman, ¿cómo lo va a saber él? Pero bueno, lo que está haciendo... No, 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 lo sabe dentro del PRO. Igual me imagino que Feynman... Qué contradicción igual, porque Milley dijo que le caían bien los mafiosos y que prefería a los mafiosos que al Estado y después no le dio a Macri el co-gobierno. Bueno, ahí se produjo... Igual recién dijiste algo y con esto cierro, que no lo traje pero me lo acuerdo, que Patricia Bullrich ayer en la Nación Más defendió a Martín Menem. De la nada, después de lo que dice lo de la gendarmería, que dice que ustedes lo pasaron hoy a la mañana acá, que dice bueno, podría no mandarle la gendarmería a Rosario si quisiera pero no lo voy a hacer. Dice, completamente random, pasa de una cosa a la otra. Y Martín Menem no es un improvisado. Es más, ¿quién fue el primer jefe de bloque de Cristina? Dice, el Chivo Rossi cuando ni bien asumió como diputado y había sido solamente concejal. Como diciendo, no importa que uno no tenga experiencia en la Cámara de Diputados, bueno... Le contestó a Macri. Comparar a la cuestión de... Absolutamente. A ver, a ver, a ver, a ver... No, pero además hay distintos grupos en el macrismo y piensan ustedes que en marzo si no se logra una lista de unidad, Macri puede ser el nuevo presidente del PRO, que es lo que se está pidiendo. Si se logra lista de unidad, Macri puede ser presidente del PRO en marzo. Si no se logra, pasa para junio. ¿Qué es lo que sucede? Vos tenés a la reta que está apareciendo y dice, a ver si tengo apoyos... Viva el consenso, carajo. Una frase rara también, ¿eh? Como para aparecer como... Eh, acá voy a mí, viva el consenso, carajo. Y después está Patricia Woolrich, que claramente está distanciada de Mauricio Macri desde que se selló el pacto con Javier Milei, desde, bueno, todo lo que pasó en la campaña también, por supuesto. Sí. Y Macri creo que era ritondo. Entonces vos ahí tenés tres universos diferentes que me parece que van a estallar una interna potente en marzo. No, y hay que ver qué pasó también en esa negociación cuando se cae todo, porque algunos dicen, alguien sabía que si se caía, se caía todo. Y le dijo, dale, dale, dale a Martín Menem, y ahí cae Menem, y enseguida todo dice, bueno, necesitamos a alguien más fuerte que podría ser ritondis. Pero bueno, ahí, entonces, Feynman dijo, Santiago Caputo y Nico Poce. Sí, y Nicolás Poce. Las dos cabezas que estaría pidiendo. No sé, el Rasputín podría ser Santiago Caputo, o no sé. Y los tatuajes rusos los tiene. Ah, es verdad. Bien. Muchas gracias, Doc. Vamos a esperar el próximo parte médico. Nosotros ahora nos vamos a ir a hablar sobre economía. La tenemos a Flor Gutiérrez para analizar todo el plan de gobierno que tiene Javier Milei en materia económica, aún con el fracaso de la ley Omnibus. Pero primero, profe. Este informe que vas a ver ahora, por acá, mirá. El 57% que votó al gobierno de Javier Milei tiene que ser muy, pero muy, pero muy consciente que han votado esto que se va a venir, el ajuste, lo que dice Toto Caputo. Tenemos que comprarnos un casco. ¿Alguna gente de bien que me quiera pagar el boleto? Vamos, ahora somos libres, ¿me quieren pagar el boleto? Dame un segundo, a ver, por ahí alguien se copa. Somos libres ahora. ¿Están contentos? No, porque si no me tengo que ir caminando, porque tengo que elegir entre comer y cargar la sube. Lo que se viene, las prepagas, entre el 27 y el 29%. La tarifa de gas, que podrían situarse entre el 700% y el 900%. Ahora están viendo si pueden prorrogar ese aumento y en una de esas se anticipa el de energía, pero bueno. Creo que en las prepagas hay una cautela. ¿Cuál es el problema de eso? Que quieren poner la nafta al precio de Nueva York, pero los salarios son 10 veces más bajos. ¿Qué va a poder llenar el tanque? Internet, cable y telefonía, los incrementos, superior a un 25%, dependiendo del servicio, obviamente, del operador, de lo que tengas, si tenés distintas señales. El servicio que te brindan. Sí, señales premium, qué sé yo. Bueno, vamos con lo que sigue. Las naftas, algunas petroleras que aumentaron un 25%, e IPF un 6% aproximadamente. Sí. Sigue, sigue la movilización, precios justos para los productores. Ni un productor más arrodillado. Precios justos, precios justos para los productores. 505 pesos es lo que necesitamos para vivir. Así que parecía que venían a refundar la Argentina, eso decían. Ahora en la práctica pareciera que la están refundiendo. Alquileres, bueno, los inquilinos con contratos firmados entre el 1 o 1 de julio del 2020 y el 17 de octubre del 2023, tendrán que afrontar aumentos que rondan el 147%. La realidad, pregúntenle a las pymes qué les está pasando, pregúntenle a los comerciantes, pregúntenle al sector hotelero y turístico. Vuelvo a la pregunta. Esos son los que nosotros representamos, nada más. Ya estamos en nuestra primera mesa de Argentina Política. Le damos la bienvenida a Flor Gutiérrez. Buenas noches, Flor. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, bien. Intentando entender qué es lo que está sucediendo, cómo sigue todo esto. Esto claramente son horas de mucha confusión. El presidente de la nación está afuera. Y hoy habló temprano Manuel Adorni y dijo que las metas de ellos siguen estando vigentes. Que el déficit cero sigue siendo un objetivo, que los humos tardarán un poquito más en conseguirlo. Pero básicamente no se modifica el rumbo. Pero no sé cómo ves vos. Sí, eso dijo temprano Manuel Adorni. Después también Luis Caputo, el ministro de Economía, habló con la Nación Más en el programa de la AGE. Y dijo, también dejó varios textuales relacionados a lo que vos decís, Carly. Por ejemplo, dijo, esto, que se haya caído la ley, no afecta en lo más mínimo a nuestro programa. Él dijo, nosotros teníamos el 75% del ajuste fiscal ya por fuera de la ley. O sea, ya lo habíamos sacado. No estaba dentro de la ley porque ya habíamos que... Porque sacaron el paquete fiscal. Exactamente. Eso ya estaba afuera. Esto le quitó dramatismo a la situación. Trató además de llevar calma también, porque estaba muy bien la previa de los mercados. Ahí que teníamos, teníamos retenciones, teníamos blanqueo de capitales con el impuesto recaudatorio. Teníamos jubilaciones, que era el ajuste, digamos, la reducción del gasto. Lo otro era ingresos, bienes personales. Entonces, lo que dicen es, si sacamos todo este paquete, ya la ley no tenía un peso significativo en el déficit. Exactamente. Y es más, dijo, por ejemplo, el impuesto al combustible, que lo actualizamos. ¿Se acuerdan que lo actualizaron mensualmente? Eso va a reemplazar lo que nosotros preveíamos que nos iba a ingresar por retenciones. Entonces, ya como que de a poco van haciendo las conversiones. Y aclaró también, como lo dijo Adorni y como lo vienen diciendo, de cualquier manera, sabemos que el ajuste va a tener que ser mayor. Y ya saben a cuáles son los sectores que se les va a ajustar más. Él dijo, o sea, si uno mira las partidas, o sea, las erogaciones que hace el Tesoro, y bueno, van a ajustar más en todo lo que es la administración pública, en las empresas públicas, en las transferencias a las provincias, en los subsidios económicos. Y hay que ver qué pasa con los jubilados, las jubiladas y los jubilados. Caputo, ¿qué es lo que dijo esta mañana? Nosotros ya tenemos una fórmula y tenemos un gran consenso con diferentes diputados y diputadas de la oposición para que esa fórmula salga. Eso es lo que dijo hoy Caputo. ¿Qué fórmula? Bueno, no dio detalles de cuál va a ser esa fórmula. De actualización de movilidad jubilatoria. Ah, pero jubilado. Perdón, de la actualización de movilidad jubilatoria. Ah, bien. Pero sí dijo que ya está en marcha. O sea, lógicamente lo que uno piensa es que de alguna manera va a estar indexada inflación. No sabemos si hay algo más. No sabemos si hay recaudación de ANSES, cómo está ahora, si hay salarios. Pero la que quiere sacar a Poblar y eso se supone, Flor. Eso lo tienen que discutir. O sea, si él quiere modificar la fórmula de movilidad lo va a tener que discutir en el Congreso. Bueno, hoy le respondió Lilita Carreo de manera bastante condudente. Ustedes lo estaban analizando. Pero lo que dijo es, esto no es dramático. Esto puede pasar más adelante. Y en definitiva, hoy a nosotros en nuestro programa no nos cambia tanto. Dijo que incluso en enero habían tenido un déficit financiero prácticamente en equilibrio. Que, bueno, nada, dio algunos números de que efectivamente esas partidas que se perdían porque sacaron el capítulo fiscal lo van a sacar. Pero finalmente la ley era todo nada, que si no, no sé qué. Y Caputo dice que no, que en realidad no pasaba nada. Bueno, no, están tratando de sacar dramatismo a la situación. Pero mientras tanto, hay una realidad. ¿Pero vos creés que sí, Flor? ¿Vos creés que sí afecta los planes de Caputo? Yo creo que, digamos, ellos tienen un objetivo bastante claro, que es el ancla fiscal, incluso superávit fiscal primario para este año. Y entiendo que van a tratar de utilizar todas las herramientas que tengan disponibles para tratar de cumplir con esa meta. Por lo menos, si no es un superávit, a un equilibrio fiscal. Y van a hacer, y están haciendo efectivamente un ajuste fuerte. ¿Superávit fiscal qué es? ¿Que no se gaste más de lo que ingresa? Claro, que no se gaste más de lo que ingresa sería tener un equilibrio fiscal. Eso es fiscal. Claro, si vos, lo que te entra, ¿no? De recaudación tributaria. Sí. Es lo mismo, a lo que gastas vos estás en equilibrio. Si gastas más de lo que te entra, tenés un déficit. Y de alguna manera ese déficit lo tenés que financiar. Lo que ellos no quieren es ni apelar a toma deuda en el mercado, porque eso significa emisión secundaria de dinero, ni apelar a las transferencias que hace el Banco Central al Tesoro, que es la famosa emisión monetaria. Pero lo podés hacer de manera artificial también, como por ejemplo, en realidad no es artificial, pero vos le tenés que mandar dinero, no sé, a las provincias o a los comedores populares. Digamos, vos decís, bueno, tengo esta partida para ahí. Si vos no la mandás, eso ayuda al equilibrio, ¿no? Porque no basta, no sacás la plata y la recaudaste. Eso es una manera de hacerlo también, ¿o no? Claro, por eso lo que ellos están buscando hacer es, ellos dicen, en principio estamos con un déficit, vamos a ir a un equilibrio, pero nuestro objetivo es un super hábito, o sea, generar caja, tener más ingresos de lo que gastamos. Que incluso hasta podría ser cuestionable, porque ¿por qué en este escenario vas a hacer que sufra un montón, una gran cantidad de, la gran mayoría de las personas que están sufriendo este ajuste, porque vos querés tener un super hábit? ¿Por qué no vas a un equilibrio? Incluso después podés ir a una discusión más profunda que es, hay muchos países que incluso tienen déficit fiscal, el tema es que también tienen cómo financiar ese déficit. Entonces una discusión, si querés, más en profundidad. Vamos a adentrarnos porque lo que yo les preparé para hoy es algo, me parece que interesante, porque ayer había una idea de que se cae la ley Omnibus y entonces el programa económico de Javier Milei, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a poder llevar adelante? ¿No se va a poder llevar adelante? Y la realidad es que los números que estamos viendo día a día, que muchas veces pasan a estar desapercibidos, porque ayer teníamos un montón de noticias, pero mientras tanto se conoció el índice de producción industrial, el índice de construcción, el relegamiento de expectativas del mercado central, y todos los números son preocupantes. Malos, claro. Son malos. Entonces, el programa económico de Javier Milei, mientras tanto, se está aplicando, está pasando, y el ajuste se está sintiendo. Yo lo pongo en tres grandes ramas, ¿no? Este programa, y es lo que estamos viendo ahora. Por un lado, la licuación de ingresos. Ayer se conoció el dato de RIPTE, de evolución de la remuneración de los trabajadores estables, con una baja muy fuerte. Ahora les voy a traer, ahora les voy a, vamos a ver algunas placas. Por otro punto, yo creo que tiene que ver todo el ajuste de precios, que también Javier Milei lo está llevando adelante. O sea, licuación de salarios, ajuste de precios, con todas las actualizaciones que estamos viendo ahora, que sube el bondi, que sube la nafta, etcétera. Y la tercera pata es la recesión económica. Yo creo que ese es el programa que mientras estamos discutiendo otras cosas, se está llevando adelante y se está plasmando con números concretos, que si les parece, lo vamos a ver. Tenemos 10 placas. Así que paciencia y vamos a meterle ritmo. Eso es lo que les explicaba recién, ¿no? Mientras tanto, el programa Javier Milei funciona por la licuación de los ingresos, por el ajuste en los precios y por la recesión. Pasemos a la placa siguiente. Vamos a centrarnos en el primer punto y vamos a ver el término de los salarios. En diciembre fue muy fuerte la caída del salario en términos reales. Según el RIPTE, que es lo que mide el Ministerio de Trabajo, el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras se redujo, escuchen este porcentaje, 13,7% solamente en un mes. Para que tengan una referencia, desde que el Ministerio de Trabajo hace toda la serie estadística no se vio una baja tan pronunciada en un solo mes, e incluso abril del año 2002, la baja en un solo mes fue de 10%. Estamos a esos niveles. Pasemos a la siguiente placa, porque el estaje gráfico... O sea, claro, es que te baja el 15% del salario en términos reales. Fíjense lo siguiente. Ahí están viendo año 2002, noviembre de 2002, 2003, y cómo sube la evolución del salario de remuneración de los trabajadores estables. No está acá la economía informal, no están jubilados, que sabemos que esos ingresos están todavía más licuados. Son los trabajadores estables en blanco, por decirlo de alguna manera. Fíjense cómo tiene una curva ascendente desde el año 2003, yo diría hasta el año 2017, con algunos altibajos por periodos, pero hasta ahí más o menos la tendencia de la curva es ascendente. Fíjense cómo a partir del 2017 y hasta mayo del 2020 se produce nuevamente una curva descendente. Esto tiene que ver primero con los dos últimos años del gobierno Mauricio Macri fue cuando más se perdió poder adquisitivo, después llegó la pandemia, también se perdió poder adquisitivo, y después de mayo del 20, abril del 2023, yo lo marcaría como un serrucho, como ciertos momentos con recuperación y ciertos momentos con caída del salario. Ahora, miren abril del 23, en un solo mes, esa línea que cae fuerte, perdón para los que están escuchando por la radio, pero tratamos de explicarlo lo más sencillo posible, damos una línea horizontal para abajo que cae de manera muy abrupta, y eso es la pérdida de 14 puntos solamente en un mes, y ustedes se preguntarán, ¿esto es el piso? ¿O esto puede seguir bajando? Porque lo que puede suceder ahora es que caiga y que se mantenga con esta caída, que rebote un poco. A ver, el plan pareciera que la idea es que siga bajando hasta que muera todo consumo. Bueno, yo creo que va a depender sobre todo de cómo evolucione la inflación, y por eso ahora nos vamos a meter en el segundo punto, que es el ajuste en los precios. Hoy Caputo hablaba de la corrección de los precios relativos, habló del sinceramiento, bueno, todo lo que ellos se refieren para justificar el brutal aumento de todos los bienes y servicios que en este momento se están llevando adelante. Si les parece, pasemos ya a la siguiente placa, así podemos avanzar un poco. Igualmente lo venimos comentando y lo venimos hablando, las tarifas de luz y de gas van a aumentar en febrero entre el 100 y el 400%, recordemos, en febrero va a ser para todos los que son de ingresos altos, para los considerados N1, y también para hospitales, universidades, salud pública, colegios, comercios, los kioscos, panadería, todo el comercio minorista que tenga cercano. Está lleno de casta. Yo fui el otro día y estaba lleno de casta. No, en los hospitales. A los hospitales, además, va a ser muy abrupta la suba, va a ser del orden del 400%, ¿por qué? Porque ellos tenían, además, tenían un subsidio justamente por ser bienes del sector público, bueno, eso se les saca por completo, entonces la suba va a ser muy fuerte, porque hay sectores de ingresos altos que ya se les habían quitado gran parte de los subsidios, pagaban prácticamente tarifa plena. A esos sectores no, entonces la suba va a ser del orden del 400%. Con presupuesto congelado. Exactamente, ese era el punto central. Con el presupuesto del año 2023. A presupuesto del año 2023 y ajuste del 400% en la salud y en la educación, en cualquier comercio minorista, que por lo tanto va a tener un traslado directo a precios, porque es un aumento por costos. Pero por eso digo, a mí me parece tan ficticio eso del equilibrio fiscal, porque la verdad que se está basando en números que son, solamente figuran en ese Excel. O sea, nadie en su sano juicio puede pensar que un hospital o una universidad puede pagar los sueldos a partir de julio cuando tiene presupuesto 2023. A no ser que vaya y le diga a los docentes, te voy a pagar la mitad. Y los docentes que se van a quedar en su casa y van a decir, sí, pues viva la libertad y no van a decir nada y no va a pasar nada. Me parece insólito, en serio. Es que lo es, por cierto. Lo es, claro. Digamos, cuando uno piensa, bueno, ¿cómo van a financiar los hospitales? ¿Cómo van a financiar la salud? ¿Cómo van a financiar la educación? Y la verdad es que el programa no cierra. Como decís vos, profe, cierran. Porque es el 23. Y pueden cerrar los números en el Excel, pero hay partidas que más de lo que ajustan no lo van a poder ajustar. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, el límite al ajuste se lo va a terminar generando la resistencia de cuando paren los hospitales y mantengan solo a las guardias, de cuando los piden o puedan ir a la universidad o a la escuela, cuando la gente salga a, bueno, aparte ya lo está haciendo, a reclarar porque no tienen ingresos. Porque los medicamentos, mirá lo que subieron, por ejemplo. Entonces, el stock que tiene un hospital, eso va a tener un incremento. O sea, con el presupuesto del 23, debe ser, no sé, tres veces más deben salir los medicamentos. O sea, no van a comprar. Eso va a pasar. Sigamos repasando la placa porque lo que estamos viendo ahí es un poco esta, lo que él dijo hoy, sinceramiento o corrección de precios relativos, colectivo y tren, aumentaron esta semana 250% el colectivo, 160% el tren. La NAFTA ya actualizó a precios internacionales, subió más del 140%. Y a esto hay que sumarle todo el paquete de regulaciones, donde están los alquileres, están las prepagas. Insisto en lo mismo, lo que estamos repasando es cómo el programa económico de Javier Millet, independientemente de la ley, está activo y está funcionando. Y está funcionando con la licuación de ingresos que ya lo estamos viendo, con todos estos aumentos que también estamos viendo y con la recesión y en los niveles de actividad que están muy bajos y que ahora también se los vamos a contar. Una particularidad con el tema precios. Hoy también habló Caputo de este tema. Lo que dijo en particular es que ellos ven una inflación que está bajando. Es llamativo, porque ellos encontraron una inflación del 12,8%, recuerdan, que fue en el mes de noviembre. Claro. La subieron a más del 25% y desde ese nivel ellos marcan está bajando, pero hermano, la subiste al 25%. No, la duplicaste. Y guarda, yo tampoco sé si la van a bajar porque nos estábamos fijando que hoy había salido la inflación de la ciudad, dio 21,7% y, a ver, me voy para la inflación de diciembre. La ciudad había dado 21,1% y en la nación dio 25,5%, o sea, dio por arriba. Ahora da 21,7% para enero. La de la ciudad, si seguimos con la lógica, debería dar 26,1% en la nación. Pero 25, bueno, no necesariamente va a funcionar así, pero, claro, si llega a suceder eso, no solo no baja, sino que sube. A ver, es cierto que en diciembre fue el 25,5%, en enero va a venir más cerca del 20%, hoy la ciudad de Buenos Aires marcó 21,7%, el relevamiento de expectativas de mercados que salió en el día de ayer, que es el Banco Central preguntándole a distintas consultoras privadas, también marca una inflación del 21,9% y hoy Caputo habló de una inflación del 20% para enero. O sea que va a rondar seguramente ese porcentaje, el aumento en los precios y lo que él se animó a decir es que, esto es muy gracioso, habló de que las mejores se van a notar en el segundo semestre. Ay, mirá. Volvió. Volvió en el segundo semestre. Qué lindo, viste. Es un textual, el segundo semestre va a ser más calmo, me lo anoté porque dije, volvió nuevamente en el segundo semestre. ¿Dónde anda Michetiro? No sé. Bueno, capaz que vuelve, volvió Lilita. Y una particularidad más, él dice, la inflación está bajando porque está funcionando el ancla fiscal. Primero, todavía los números fiscales hay que verlos. Primero. Segundo, dijo, está funcionando el ancla fiscal porque está funcionando nuestra política monetaria porque no estamos emitiendo más. Y después ellos mismos admiten en su política económica que cuando vos haces un ajuste o secás de pesos la economía, digamos, una política contractiva, esto tarda un tiempo en verse efectivamente en la inflación. O sea, vos no emitís más y automáticamente el mes que viene no baja la inflación. Esto puede tardar 12 meses. Lo ha dicho muchas veces esto Javier Milley. Sin embargo, para ellos ahora la inflación está bajando porque está funcionando el ancla fiscal. Yo creo que porque entre otras cosas la subiste al 25, moderó un poco pero espera marzo porque en marzo va a tener todo el impacto de estas subas que estábamos viendo. ¿No está emitiendo el gobierno? Está haciendo un mecanismo de... O emite cheques o emite otras cosas. No, no, no. Está emitiendo pero está emitiendo para principalmente comprar dólares. Vos para comprar dólares necesitas emitir pesos. Lo que pasa es que después compra los dólares y por otro mecanismo el tesoro los termina absorbiendo esos pesos y se los devuelve en central. Es como que los elimina, los absorbe esos pesos. No quedan en el circulante que es lo que después termina efectivamente generando presión en los precios. Y la tercera pata del problema económico y ya con esto me callo un poco es el tema de la recesión económica. Ayer se conocieron muchísimos números de los niveles de actividad, el número de la producción, el número de construcción, el número de CAME también, del nivel de ventas. Ya estamos en el nivel de recesión. Técnicamente se habla de recesión cuando son dos trimestres de caída en el nivel de actividad. Ya el nivel de actividad hay que reconocer que viene cayendo desde antes también. Es cierto que hay valores muy elevados, pero el problema de la falta de divisas y la deuda que fueron generando las pymes con sus importadores o sus proveedores del exterior generó una dificultad, producto principalmente de la sequía. ahora las bajas en los niveles de producción, de comercialización, de construcción son muchísimo más pronunciadas. Vamos a ver algunas placas también para ver esta tercera pata. Sí, sí, ya esto lo podemos llamar recesión. El primer dato, esto muy llamativo, la CAME, lo que marcó es directamente enero uno es perdido. Así, textual dijo, para las pymes enero fue uno es perdido. Quiero decir algo, la CAME es macrista, digo para... porque si no, no vamos a creer que... digamos, simpatiza con el gobierno la CAME. La coordinadora de la Actividad de Mercantil Argentina, el presidente simpatiza con el gobierno y con las ideas del libre mercado y apoyó al gobierno ahora, en diciembre. Ahora, cuando muestra el número de lo que pasa con la actividad económica, no puede ocultar esto que está pasando. La verdad es que le está pasando a los comercios. Sí, las bajas en el nivel de ventas de enero fueron del 28,5% y llamativamente lo que más se dejó de consumir es alimentos y el sector de farmacias. Digo, no es que la gente deje de consumir indumentaria, sino alimenta y farmacias. Es gente que no come y gente que no está medicada con su programa de salud. Hoy vamos a hablar con Goyán, seguramente vamos a tocar ese tema. Pasemos a la placa 6, directamente a la producción automotriz que también se contrajo, estos son los datos de ADEFA. Perdón, Flor, tengo una pregunta, porque Milley había dicho que la manera de atacar la inflación, él había dicho en algún momento como que su política económica y la manera de atacar la inflación era provocando la estanflación. Sí, por eso digo que está funcionando el programa de Milley. Ah, ahí está. Por eso yo arrancaba así, digo, el programa de Milley en concreto está funcionando, el tipo está licuando, perdón, el presidente lo que hace es, está licuando los ingresos, está ajustando todos los precios y está llevando a la economía a un menor nivel de actividad. Es lo que él se había propuesto desde un inicio. Lo que vimos ahí, todavía lo que no vimos es que eso baje la inflación, eso no pasa. O sea, pudo estancar la economía, pero la inflación... Hay que esperar un... Tienes que esperar el segundo semestre. Los datos de... Falta mucho aparte, para eso no sé. Los datos de ADEFA y lo vemos, se contrajo 16,7%, es muchísimo en términos interanuales en enero, cayó un 38,8% solamente en un mes respecto a diciembre del 2023 y el cuadro que les traje a continuación lo que marca es que la baja es, salvo en el sector de exportaciones de autos que crece un poco, sino después, ahí no... Bueno, no se puede ver por el graf. Ahí está. El nivel de producción de automóviles cae de 27,000 a 22,000. Las ventas de los concesionarios caen de 22,000 a 15,000 unidades. Las ventas de autos nacionales caen de 14,000 a 8,000, o sea, prácticamente la mitad. O sea, todos los números marcan que estamos en un escenario muy complicado en absolutamente todos los sectores porque la placa que sigue, vamos a hablar del sector industrial, del índice de producción industrial manufacturero que te dice decisionalmente cómo está funcionando la industria. No hay nadie ganando, nadie gana, están todos perdiendo. No hay nadie que esté ganando en la economía de milagros. Bueno, sectores exportadores, sectores que tenían su... El financiero de los bancos tanto no, pero se están licuando bastante con... Ah, con temas de líxito. Pero en concreto todos aquellos que tenían sus activos dolarizados después de la devaluación han hecho ganancias muy fuertes. Incluso a largo plazo, digo, ¿quién ganan esta economía de milagros? No, sí, para hablar otro día, digo. Habría que ver los números de Einstein y de todos esos, ¿no? Bueno, es un poco lo que planteamos, si se acuerdan en su momento con la entrevista de Roberto Felletti que yo les decía, si en concreto ellos venden más y sus balances les da mejor con los gobiernos que fomentan el consumo interno como puede ser durante el peronismo porque así todos ellos insisten con avanzar en este tipo de modelos y de proyectos que además terminan destruyendo muchas veces las industrias locales. Pero bueno, parte, sí, de un debate más profundo como vimos en aquel entonces. Bueno, cae la producción industrial, caen los niveles de la construcción también, digamos, se ve, es como de manera transversal en prácticamente todos los sectores una baja muy fuerte y por lo tanto, digamos, como conclusión es el modelo de Javier Milei que en la práctica en lo que ellas plantean y en los números está activo, digamos decir. Está horrible. Para tenerlo en cuenta, muchas gracias Flor, como siempre. Muy claro, gran trabajo. Nosotros ahora en instantes vamos a estar hablando con Daniel Goyán, diputado nacional de Unión por la Patria, ex ministro de Salud. Vamos a hablar de lo que pasó en el Congreso, de lo que se espera para el Congreso, pero también de todo lo que nos está atravesando en la cotidianeidad. Tenemos muchas cuestiones para conversar con él después de este informe. También es cierto que hay una responsabilidad de la provincia que tiene que cumplir y que nosotros podemos encontrar mecanismos cuando no hay riesgo de vida para darle prioridad al vecino. ¿Cuándo me escuchaste a mí decir lanzando el operativo Sol que le voy a pedir el domicilio para ver si les cobro o los atiendo? La verdad que no tiene mucha lógica y le agrego algo. Y le agrego algo. Todos los días van a trabajar, dicen que dos, tres millones de personas en nuestra provincia a la ciudad. Con lo que hacen de laburo aportan ingresos brutos. Me parece, yo no sé, si hacemos la cuenta porque la ciudad vive en tres millones de personas, viven en edad de trabajar. Si hacemos la cuenta, la mayoría de los impuestos de la ciudad de Buenos Aires son producto del trabajo de bonaerenses que van ahí. Pero fíjate qué estúpido que es el razonamiento. ¿Cómo yo voy a decir? entonces toda esa plata no y los atendemos. Ya la última vez que vinimos el viernes estuvimos organizándonos para asistir a la gente afectada, pero también padecimos la represión por parte de la fuerza porque la apuesta estaba un poco más allá, tiraron gas y afectaron a todas nuestras compañeras que estaban trabajando en la asistencia de todos los compañeros y compañeras. solicito pedir una moción del artículo 127 inciso 8 para que el asunto vuelva a comisión. Nos sometemos a consideración. Aprobado. Queda levantada la sesión. No respetan absolutamente nada, ni siquiera a nosotros que somos personal esencial, que estuvimos en la pandemia, poniendo el pecho incluso en nuestra vida. Cuando no hay riesgo de vida y que no son las guardias de los hospitales donde la gente a veces acude de manera espontánea para poder dar prioridad al porteño. Prioridad al porteño. Eso lo planté en campaña, hoy toma, si querés, otra dimensión, pero es uno de los ejes en los que estamos trabajando. No le interesa garantizar ninguno de nuestros derechos, como es la salud que es tan central y clave para la sociedad, también nos reprimieron a nosotros. Así que venimos, denunciamos esto, hacemos nuestras actividades formativas porque somos profesionales formados y sabemos lo que tenemos que hacer y nos estamos organizando. Presentamos un protocolo de actuación frente a este nuevo gas tan agresivo y a las heridas de bala que se generan por las balas de la goma y los golpes y todo y vamos acá a asistir a los compañeros. Es un país federal, es un país solidario, me parece que no es el enfoque adecuado y al mismo tiempo lo que estamos observando en cada uno de los municipios, el intendente Celsi, pero en cada uno de los municipios, los municipios gobernados por radicales que tienen salud municipal, provincial, es que están yendo cada vez más al hospital, los que antes podían pagar un remedio por privado o tenían una prepaga, eso está cayendo, entonces que no distraigan con estas cuestiones. Le damos la bienvenida a Daniel Goyán, diputado nacional de Unión por la Patria, ex ministro de Salud. Daniel, muchísimas gracias por venir, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación a ustedes. Bueno, qué verano, la verdad, movido de una manera. Voy a arrancar por lo que sucedió ayer, lo que está pasando ahora, hace un ratito un diputado de la Libertad Avanza dijo que este año ya no van a presentar el proyecto de ley que quedará para más adelante, por lo menos este. ¿Cómo se viven las horas posteriores a lo que sucedió ayer? Que, no sé, la verdad es que es algo nunca visto. Sí, nosotros cuando terminó esa sesión, producto de un proceso dicho por diputados, muchos diputados de la oposición, el más irregular de la historia de la Cámara de Diputados de la Nación. es un proceso viciado a completamente irregularidades que terminó como tenía que terminar porque precisamente venía absolutamente manoseado a diputados de la oposición o del oficialismo diciéndonos y para qué quieren conocer el dictamen si lo van a votar en contra. ¿Les dijeron eso? Sí, 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 dos diputados pero uno más explícitamente dice ¿para qué lo quieren? Si lo van a votar en contra. Entonces, digo, o ayer cuando institucionalmente se dice pasamos a corte intermedio invitamos a todos los jefes de bloque a reunirnos a ver cómo sigue esto cuando nuestro jefe de bloque o Miriam Bregman jefa de su bloque va y le dice no, ustedes no entran. ¿Les explicaron algo de por qué? No, absolutamente no. Es decir, pero en este proceso venimos de hace desde que comenzó todo esto y se presentó este famoso proyecto 25 de ley Omnius llamado así fue un oscurantismo absoluto debían intervenir no menos de 25 comisiones por la frondosidad lo frondoso que era la cantidad de temas que abordaba y fue una situación yo diría tragicómica porque Jedlin compañero nuestro diputado por Tucumán es médico ha sido senador también y siempre estamos en los temas de salud tuvo que terminar preguntando sobre la problemática de la ley de salud mental al secretario de energía digamos porque no había nadie no fue el ministro de salud no fue nadie de salud entonces toda la temática vinculada a la ley de los mil días a toda la parte de salud que después se sacó todo fue un cachivache todo esto y después llegas el día en donde te dicen bueno sabíamos que estaban transando en distintos lugares y después llega un día que te dicen bueno hay dictamen vamos a la primera sesión de esta última semana que se aprueba después en general de la anterior en realidad y te dicen a las 12 del mediodía formalmente el presidente de la cámara dice me comprometo que a las 4 de la tarde van a tener todos ustedes el dictamen sobre sus cupites sus escritorios en sus bancas disponibles nunca llegó entonces se llegó a un momento en donde después de la votación en general que ya fue tremendamente oscurantista no sabíamos de qué se trataba porque no teníamos a la vista qué era lo que estábamos votando y qué no sin ir más lejos al principio ese miércoles de la semana pasada dijeron que salían unos artículos que después el viernes antes de la votación en general retornaron no estaban le decían el blue que no es blue el dictamen blue el que hicieron en el departamento de Palermo una cosa digo digo esto porque cuando interviene el diputado Mazot insospechado de kirchnerista peronista nacional y popular reconoce en su alocución dice si esto lo hubiese hecho el peronismo o el kirchnerismo es un escándalo reconozcamos esto es un escándalo nacional inconmensurable yo creo que van a Naciones Unidas y decir al kirchnerismo no sé se levantan de la sesión seguro y toda esa oposición dialoguista que todo el tiempo es reglamentarista y se rasga las vestiduras con la excusa de que en otros gobiernos no solo en el nuestro ha habido algunas veces en donde se estuvo al borde del reglamento eso pasa en el parlamento aun reconociendo que esto era 20 veces peor hacían oídos sordos miraban para otro lado además se dejaban decir todo lo que ustedes saben ladrones coimeros delincuentes cualquier cosa se quejaban profusamente pero después iban y votaban digo una cosa absolutamente extraña ahora cuando se llega al día ayer era una cuestión creo que Masó también o no Monzó Emilio Monzó hace un cálculo de las horas que íbamos 15.000 horas necesitábamos para bajo la forma que estábamos usando además era imposible seguirlo porque ellos habían arreglado que después parece que no tanto algunos textos entonces se leía el artículo entero con las modificaciones y esto se hace habitualmente pero con dos o tres artículos o cuatro artículos de una ley y además previamente se reúnen los jefes de bloque acuerdan esos cambios que se van a hacer en el recinto está bien y se votan ahora nosotros estábamos escuchando en ese momento las cosas que se iban y eran una detrás de otra las que se iban a modificar imaginate vos que al cabo de tres horas ya en la cabeza se te va perdiendo porque después de una lectura de horas de 15 o 20 minutos de un artículo se corrige el inciso C que queda de esta manera y el D que queda y vos todo lo tenés que tener en la memoria era imposible directamente imposible era algo que uno dice yo no puedo creer lo que está pasando y vuelvo a decir la poca dignidad de muchos diputados que con esto que está pasando mínimamente tendríamos que estar diciendo todos al poder ejecutivo mire con este grado de avasallamiento sobre el legislativo los insultos los permanentes las permanentes barbaridades que está diciendo el presidente más todo esto que estamos viviendo de irregularidades en la tramitación de las leyes decirle este cuerpo no va a tratar leyes del ejecutivo si siguen actuando de esta manera ayer Daniel se planteó no lo puedo dejar avasallar así se planteó un debate ayer si esto es un plan maestro de mi ley que se haya rechazado la ley o si se fracasó la ley ómnibus por ineptitud del poder ejecutivo y demás vos que crees es un rotundo fracaso parlamentario con connotaciones políticas y hasta económicas por hoy los indicadores económicos que recién estaban hablando ustedes este obviamente se vieron reflejados se vio reflejada esta medida que quiero decir con que es una derrota es una derrota parlamentaria una derrota táctica fuerte quiere decir esto que el gobierno está terminando no quiere decir esto que se ganó no tienen montones de herramientas para seguir haciendo daño a la población con su política económica como yo dije en mi intervención es la política económica la que va generando condiciones de desgobernabilidad de este país pero no porque nosotros lo querramos es porque están agrediendo de una manera tan brutal al pueblo que esto tiene dos salidas para algunos creo que ellos se cuentan el actual oficialismo se cuenta entre los que creen que porque me preguntaban de una radio este programa económico si es que es un programa económico puede tener éxito y yo le decía miren si el 70% de la población argentina incluida prácticamente más de la mitad de la clase media actual dejando prácticamente la clase media alta actual adentro acepta pasar por debajo de la línea de la pobreza sí ahora para mí es antihistórico para mí no va a suceder y se van a generar situaciones de mucha de mucho enojo de la sociedad en los próximos meses producto de estas medidas económicas continuas contra la producción contra el trabajo entonces yo les dije no nos vengan a echar la culpa porque ese tiene otro folclore echarnos la culpa a nosotros al peronismo del fracaso de sus programas económicos neoliberales entonces después dice no pero ustedes desestabilizar no se desestabilizan ustedes mandando al pueblo al 70% de la pobreza al 20% de la indigencia la duplicación o triplicación del desempleo etcétera o sea háganse cargo de esto porque la verdad y también y también le planteé algunas otras cosas ¿no? en ese momento vamos a suponer que es cierto que ha habido irregularidades mucho menores a esta en el congreso yo le decía yo leo una ley que se llama puntos y bases de partida estos son los puntos y bases de partida es decir en base a lo que estaba mal multiplicar por 10 las irregularidades históricas del congreso digamos así partimos diciendo ustedes hacían macana nosotros hacemos 10 veces más macana y esas son nuestras bases de inicio es absolutamente incoherente ¿vos crees que este tema que tiene el ejecutivo con el congreso de la nación que se ve reflejado un poco en las declaraciones que hay esta semana y todo eso ¿es de forma o de fondo el problema de mi ley con el congreso? no es de fondo mi ley mi ley aborrece del congreso mi ley asumió de espalda al congreso si mi ley pudiera gobernar sin congreso que es lo que intenta hacer todo el tiempo gobernaría sin congreso es decir lo que él manifiesta todo el tiempo sus opiniones sobre la cámara de diputados sobre el congreso en general la cámara de senadores son las que dice todo el tiempo es decir que no servimos para nada que estorbamos que ponemos palos en la rueda que es más hay un permanente intento de hacernos ver a nosotros y ahora a los gobernadores como los que ponen palos en la rueda a su programa de gobierno entonces yo creo sinceramente que no se sentiría muy cómodo si pudiera clausurar el congreso totalmente porque en América Latina ha pasado han cerrado el congreso también entonces hay que estar atentos a ese tipo de cuestiones por eso hay la pregunta me parece de mi compañero que apuntaba a habrá atrás una idea digamos de forzar las cosas como para para justificar después un eventual cierre o lo que fuera en la cabeza de mi ley sí porque lo ha dicho todo el tiempo y lo dice todo el tiempo si por él fuera buscaría la manera de cerrar el congreso todo el tiempo busca la manera de desacreditarnos ante la sociedad de modos violentos generando escraches hoy fue tremendo el escrache que hicieron por suerte por suerte nosotros nunca nos consideraron como parte de los que podíamos apoyar entonces no somos en ese sentido traidores pero el escrache que han hecho con los diputados con los nombres y todos los mails que replica con unos grados de violencia esto pasa después que aparece algún uno es que después decimos loquitos sueltos pero que le han dado manija y manija y manija y entonces pasa un diputado y lo agrede le pega o cosas mayores ¿lo viste a De Loredo llorando hoy? sí bueno no sé a veces hay lágrimas de cocodrilo porque De Loredo es un diputado con todo respeto lo digo uno tiene una buena relación personal con muchos y eso no quiere decir que en política tengamos diferencias muy grandes De Loredo yo creo que debería estar en el pro como mínimo como de mínima no, no es un diputado que su principal enemigo pero visceral enemigo es el peronismo es visceralmente antiperonista y entonces fíjense que en un momento todo el tiempo que habla él en su rol de opositor cuando está hablando antes cuando nosotros éramos oficialismo hablaba mirándonos a nosotros y ahora sigue mirando hablándonos a nosotros entonces en un momento creo que fue Castañeto le dice pero mirá a los otros hoy sos opositor vos hoy tenés que hablarle al gobierno mire este artículo no me gusta que el otro tampoco esto no se lo vamos a votar no generalmente se le habla al presidente de la cámara exactamente no él siempre habla es muy es un gran orador habla con una forma muy exultante todo el tiempo 80% pegándonos a nosotros y levemente tenuemente pegándole o ofreciéndole una mano cariñosa al gobierno y suplicándole junto con Pichetto suplicándole che no sean giles por favor déjense ayudar un poquito estamos con ustedes bueno no sé esto de que se emocionó no se emocionó anoche usó una expresión bueno no la quiero repetir porque la dije hoy ya pero Milley una expresión muy dura para con los radicales con respecto a su relación con el peronismo no sé si lo viste vos ese tweet putitas del peronismo le dice Milley ya no le importa Milley en realidad eso lo retuitea lo dice Otto y lo retuitea pero el retuitea sí lo mismo hace eso claro está permanentemente provocando pero yo más cosas de lo que les han dicho a los a los diputados colaboracionistas no puede ser ahora cuál es lo positivo de esto que encontramos muchos diputados radicales encontramos muchos algunos diputados de la coalición cívica por distintos motivos que empezamos a pensar en conjunto algunas cosas no no particularmente si bien se habla con todo el mundo de lo de lo que fue el trámite parlamentario de este mamarracho sino que todos tenemos que replantearnos que estamos en un momento todos aquellos que nos sentimos del campo nacional y popular aún con diferencia y que tenemos que dar a ir pariendo algo nuevo en la argentina bueno esto es una novedad lo que estás diciendo Daniel yo no lo he escuchado que empezamos a pensar cosas en conjunto con el radicalismo y la coalición federal es la primera que lo escucho con esa frase esto sucedió a partir en estos días sucedió a partir del tema de la ley está comenzando a suceder con hechos concretos yo no los puedo mencionar todavía en donde ya hay un diálogo que empieza a reconocer que la argentina tal cual como está debe encargar un proceso con una propuesta que sea más abarcativa yo recuerdo porque estas cosas las discutimos mucho y muchos de la oposición nos dicen sí pero usted tal y cual cosa nosotros decimos a ver ¿quién es la única dirigente que en los últimos seis o siete años viene diciendo todo el tiempo tomemos los seis o siete problemas estructurales básicos de este país y generemos un lugar de debate amplio y generoso bimonetarismo bimonetarismo restricciones externas de divisas inflación que atraviesan a todos los gobiernos obviamente Cristina es Cristina pero obviamente se toca Melconian por ejemplo claro obviamente que cuando vos generes ese ámbito no es que vas a salir con acuerdos de cómo resolver porque la visión es de los dos países diferentes pero es muy sano que se pueda poner a la luz de la sociedad un debate serio yo planteé también en mi intervención los otros días la banalidad con la que se habla y la liviandad con la que se habla de la pandemia las barbaridades que se dicen ¿cuántas veces les ofrecimos? ¿cuántas? generemos un ámbito en donde con datos científicos con contextos históricos con contextos de momento hagamos un debate serio porque además es un hecho que no que se puede volver a repetir una pandemia de hecho Cristina dijo que si iban a empezar a suceder con más puede suceder no sabemos en qué frecuencia pero puede suceder ojalá no digo pasen otros 100 años digo pero puede suceder Bill Gates muchos están diciendo que esto puede suceder de nuevo por todo lo que estamos haciendo con el planeta y qué sé yo bueno digo hagamos un debate serio porque además vamos a necesitar tener conclusiones valederas porque a cualquier gobierno que le toque otra pandemia por lo menos lecciones aprendidas que sean útiles para otra pandemia porque cada una trae cosas nuevas que tenés que aprender sobre la marcha el diario del lunes siempre es más fácil lo que pasa es que la libertad avanza nace negando la pandemia Daniel negando o sea Milley dijo que se vacunó solo porque tenía que dar una conferencia que cobraba en tonal en Estados Unidos dijo si no no me hubiera vacunado para mí todo es una mentira bueno ni ni hablar o sea es una fuerza que nada y repiten cosas absurdas que si no hay 100 mil personas mal no yo cuando estoy hablando de un diálogo a Milley y a esta cosa que se armó alrededor de Milley me parece que eso está fuera de esta discusión ¿incluís al PRO en eso? algunos del PRO pueden estar en esta discusión el PRO si quiere puede estar en esta discusión ¿pero se encuentran interlocutores? probablemente no nos pongamos de acuerdo porque tenemos dos visiones el país industrialista el país importador el país primarizador todo eso ya lo sabemos y es histórico y esos son los dos modelos de país que además después se transformaron en una grieta y que después se le agregó la violencia porque podríamos discutir esto con todas las convicciones y fuertemente porque así es la política sin necesidad de caer en esta violencia que nos han llevado en donde terminás pensando que la solución es el exterminio o la eliminación del contrario esto es lo que le siembran esto es lo que le siembran esto es el barra brava que hay que eliminar al barra brava no, me imagino que con Milman no pero con la reta sí te podés sentar ¿no? sí, bueno a ver yo creo que hay muchos perfiles con los cuales te podés sentar de hecho sin ir más lejos ayer hubo muchísimos votos en contra no sé hablábamos también hoy con los socialistas que podrían acompañar por una cuestión de historia el rechazo al decreto de necesidad y urgencia me parece que hay muchos sectores en los que se coincide en algunos puntos no privatizar el banco nación hay un proyecto del radicalismo para eso Pablo Juliano lo tenés a Facundo Manes ahora vos mencionaste algo que se lo adjudicaste a De Loredo pero me parece que también se puede hacer extensivo a otros espacios políticos porque fue de hecho una de las acusaciones del PRO y a la mañana el anti kirchnerismo vos votaste con el kirchnerismo como le decían a los que rechazaron ayer algunos artículos e incisos ¿puede pesar eso a la hora de generar algún tipo de acuerdo? miren acuérdense lo que yo les digo hoy esos procesos se aceleran cuando empieza a darse los procesos de profundización de las luchas sociales y los descontentos sociales yo les quiero decir en tres o cuatro meses la imagen de mi ley va a estar muy baja por más que se pecula que va a haber un veranito que van a entrar algunos dólares es cierto por las exportaciones de los commodities que no pudimos hacer por la última sequía que es cierto que pueden mal vender o entregar a algunas empresas vamos a resistir eso y por ahí pueden entrar unos dolaritos la verdad que esos dólares con el con con para ellos estabilizar la macro y dar una sensación de que bueno ahora sí ahora ya llegamos la macro está ordenada la inflación está bajando y ahí vender un poco de humo claro ya tenés que contrastar eso con un montón de gente que va a estar protestando yo les muestro mi teléfono yo no estoy durmiendo a la noche de la angustia que produce las cosas que estoy recibiendo los pedidos de oncológicos los pedidos de remedios los pedidos de gente que se muere hoy ayer lo que le cobran las horas sociales las prepagas perdón a personas que me dicen cumplí 65 años y tengo 10 de aporte a la empresa de medicina prepaga más grande del país y me suben de 230 mil a 965 mil pesos somos dos jubilados que ganamos una buena jubilación pero es toda nuestra jubilación nos queda apenas otra que también le actualizan a 860 mil pesos hoy una que me dice después de 30 años de aportarle a mi prepaga no me dan el oncológico por supuesto nosotros tenemos un sistema que incluye abogados los ayudamos para hacer las cautelares para que pero es tremendo es tremendo han cortado todos absolutamente todos los programas nacionales para discapacidad hacer remediar los de oncológico es brutal lo que están haciendo nunca se vio una cosa así y cuando uno quienes han ido referentes del sector salud privado a entrevistarse con el ministro de salud y la respuesta es no hay plata entonces le dice pero que hacemos con los pacientes porque nosotros tuvimos 120% de devaluación y eso va en el 85% de nuestros insumos médicos va directo al costo que hacemos bueno bajen costos ajusten a ver que hacemos con terapia intensiva al paciente le bajamos el oxígeno la mitad le damos la mitad de la dosis del medicamento explíquenos porque no podemos achicar más costos se está muriendo además que el sector de prestación privada de la salud hoy está en una situación de ilegalidad terminó la ley de emergencia el decreto último de emergencia que se prorrogaba todos los años por ley o por decreto y hoy están todos con van a empezar a recibir los juicios ejecutivos de ANSES y AFIP por no pagar durante los últimos 20 años los aportes y los impuestos es decir nos estamos juntando con ellos ayer me junté porque están en una situación dramática de ilegalidad de Córdoba me decían nosotros teníamos 500 clínicas en Córdoba y quedan 200 y como sigue la cosa vamos a quedar 20 entonces y lo podemos absorber en el sector público y no entonces tenemos que rever nosotros los estatistas el proyecto el proyecto de ley lo estábamos trabajando ya el año pasado previendo este problema y previendo que ganara mi ley me venían a ver yo digo mire que le va a sacar todo no van a tener más cobertura del Estado porque además tenían otros beneficios pagaban menos legal check etcétera etcétera arréglense como pueda cuál es la proyecto fíjense de qué habla el gobierno de las prepagas nada más entonces qué te dice el gobierno que las 7 empresas medicina prepaga como pasa en Colombia como pasa en Chile se queden con el sistema de salud argentino ofreciendo distintos tipos de coberturas las básicas que tenés que pagar todas las consultas copagos etcétera y te dan prácticamente nada y de ahí para arriba la elite que puede pagar mucho entonces van a tener ciudadanos de primera segunda tercera cuarta y quinta categoría que en el acceso a la salud pero ese es el programa de mi ley que esto se ordene con el mercado y el mercado ordena así entonces digo hay una indolencia absoluta ante los casos que recorren las redes sociales de gente que se está muriendo por no tener medicación porque se la cortaron abruptamente que es lo primero que le planteé arreglen esto por lo menos hoy volvieron a abrir después de mucha presión la dirección nacional que da ayuda inmediata a estos casos pero muy acotadamente tuvo cinco días cerrados con la gente bueno eso que es bastante acotado a su rango de acción a la población en la que impacta por lo menos logramos que eso se abra porque le decíamos a los diputados de la libertad usted está matando gente ¿y qué dicen? no dicen nada pero calculo que alguno con un alguno con un grado de humanidad no el presidente el presidente es una persona que tiene cero grado de empatía es una persona que yo creo que además hasta disfruta viendo el sufrimiento de la gente estoy convencido de eso por sus características psicológicas una persona que tiene grados de perversidad fuertes fuertes una persona que te dice ¿por qué voy a ayudar a un adicto? si él eligió ser adicto está muy bien la libertad dice que bueno morite como adicto ¿por qué tengo que gastar dinero mío del estado para ayudarte? y lo dice explícitamente no está haciendo una interpretación si alguien piensa de esa manera es un indolente no te molesta absolutamente nada todo este sufrimiento no bueno la verdad es que cortarle a los comedores populares la comida la comida hay que tener ninguna respuesta les dicen vení con tu DNI de a uno y cuando van con el DNI dicen no yo nunca te dije no cagó a palo les tiró gases a los que fueron a protestar o sea la verdad que es tremendo lo que está pasando porque es grave yo contaba el otro día Daniel que había pesado el macrismo tuve una entrevista bastante larga con vos y cuando hablábamos de los recortes en salud en los hospitales yo ahí caí en la cuenta hablando con vos de lo que sucede cuando hay un recorte en el tema salud que el paso ahí no es que uno está peor como le puede pasar a alguien que le baja la obra social o no sino que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte bueno pero recordemos que lo de Macri tuvo una velocidad en cuatro años en cuatro años es decir que se fueron perdiendo otras cosas pero esto es brutal los medicamentos hoy subieron 100% por arriba de la inflación en enero cuando estábamos con la inflación a 2.30 2.35 subieron 100% a partir de noviembre es decir cuando terminó ganó mi ley que terminó el último acuerdo que se había firmado las empresas farmacéuticas no se sentaron más a arreglar ningún acuerdo y elevaron 100% por arriba del IPC por arriba ustedes ven lo que están pasando en las farmacias 45% de caída 45% de caída está bien que ahí vos vas a encontrar la parte del medicamento de venta libre que muchas veces hasta es dañino te diría pero el problema que nos dicen los farmacéuticos es que lo que está cayendo es el medicamento recetado vienen con la receta del médico y dicen no lo puedo pagar entonces bueno dame uno y dame el otro no y le preguntan al farmacéutico cuál es el más necesario porque la verdad que o ya lo vimos con el macrismo pero no tan rápido vuelvo a repetir sucedió a lo largo de dos o tres años esto ahora es abruptamente toman la mitad de la dosis en parte del medicamento o no lo toman porque casi la mitad del consumo de medicamento es dramático es dramático es un ajuste cuando vos estás ajustando el medicamento es porque ya no tenés de dónde sacar y cuando vos ves las colas de la gente para tomar los colectivos hoy con la y te dicen lo que ya sabíamos y ojo que en marzo viene el ajuste por inflación y probablemente otro tarifazo porque están furiosos que no se dio la ley así que van a salir a buscar más recursos rápidos de recaudación rápida combustible el 11% el impuesto digamos volver a poner el impuesto que estaba congelado a los combustibles todo eso que es de recaudación rápida para darle al FMI una sensación de que están controlando el mismo FMI le dijo que no tenía que hacer tanto ajuste y que el que tenía que hacer necesitaba consenso político para que te lo diga el FMI Daniel vos fuiste ministro de salud de la provincia de Buenos Aires no sé si estás encima del día a día de la gestión pero la provincia tiene la capacidad de aplicar alguna política contracíclica que pueda aminorar el daño que va a hacer el gobierno nacional o que está haciendo y estamos están el equipo de salud junto con el gobernador están tomando todas las medidas posibles para agrandar hasta donde se pueda la oferta porque ya se empieza a percibir una mayor afluencia de gente que o va por el medicamento que no le dan en otro lado o que no puede comprar o va por que ya dejó la prepaga o ya se quedó sin trabajo porque ese es el otro tema nosotros estamos empezando a ver la puntita del iceberg del proceso de desocupación es decir el achicamiento de la economía que vuelve a un círculo vicioso más achicamiento menos recaudación el déficit sube tenés que volver ya lo vivimos un montón de veces pero además de eso viene el otro proceso no solamente que los sueldos están pulverizándose sino que después ya no tenés sueldo no tenés salario ya no tenés ingreso por ende no tenés tan poco obra social por ende a donde vas al hospital público nosotros ya estábamos recibiendo mucha gente de las prepagas en los hospitales públicos porque las prepagas te daban turnos para algunas especialidades a dos o tres meses entonces ¿qué hacía? digo hospital de Navarro municipal de Navarro me contaban acá vienen todos porque se los damos y se enojan porque se los damos a un mes 25 días pero te vienen diciendo vengo acá porque mi prepaga me lo da tres meses y pagando supuestamente después el hospital va a hacer un proceso de recupero de eso pero eso independientemente ya se venía viendo porque además las empresas de medicina prepaga que hoy son las ganadoras de esto no los prestadores de salud no las clínicas y sanatorias ni los públicos ni los privados son las grandes ni los médicos ni los prestadores no son ellos hoy son 7 8 empresas que tienen el 75% de la facturación y están aumentando a piacheres las cuotas ya sin ningún tipo de control y regulación y tienen un doble negocio aumentar las cuotas por encima de sus gastos y pagarle a los 3 o 4 meses y hacer lo mismo que hace con los fondos de la RT que además son los mismos si ustedes se fijan son las mismas empresas los negocios financieros que tienen entonces claro ponen la plata en la bicicleta financiera ahora están un poquito preocupados porque la tasa les bajó claro pero en la época pero están jugando contra dólar a tasa del 5% que en Estados Unidos del mensual que en Estados Unidos te la dan por año exacto entonces están preocupados es más a riesgo que cuando estaba Macri que les aseguró un dólar durante dos años y el carry trade funcionó a morir y así se fueron todos los dólares ¿no? la última parte pagada y fugada de los 45 mil millones de dólares y lo dijo Macri por suerte ahora para solucionarlo está caputo ¿no? menos mal pero ahora están con un poquito más de riesgo porque puede ser que por ahí te enganche una devaluación y ese mes perdés pero está funcionando está funcionando y ponen el dinero ahí especulan y después lo sacan y lo reconvierten a dólares entonces este proyecto ya lo conocemos ya lo vivimos lo único que ahora va demasiado rápido y está dejando un tendal enorme en muy poco tiempo Daniel ¿qué pasa con la sociedad? porque justamente como ya vivimos este tipo de gobierno neoliberal etcétera pero bueno la gente volvió a confiar en un gobierno neoliberal y ¿cómo estás viendo eso? ¿y hasta qué punto crees que sigue creyendo en... primero nunca hay que enojarse y echarle la responsabilidad a lo que pasa al pueblo porque además lo necesitamos para hacer los cambios que vamos a tener así que nunca hay que enojarse con el pueblo acá si nosotros llegamos a esta situación lo primero que hay que mirar los errores nuestros que los tuvimos y muchos nosotros defraudamos con nuestro gobierno con nuestro último gobierno defraudamos si no no hubiesen votado es más con tres o cuatro buenas medidas el último año pasamos el 40 41% y ganamos primera vuelta se tomaron muy sobre la hora bueno pero digo aún con todos los problemas que había logramos casi ganar en primera vuelta estuvimos a tres puntos miren la potencia que tiene esto ahora tenemos que empezar a ver un montón de cosas nuestras porque es cierto que viene un proceso de descomposición del apoyo que se le dio a este gobierno en la medida que siga sucediendo este desastre económico que va a seguir sucediendo el tema es donde acumulas después vos con una propuesta que vuelva a atentar a la sociedad y esa es una responsabilidad nuestra por eso nosotros valoramos mucho lo que hizo el bloque de diputados nos mantuvimos juntos peleamos juntos fue Petreo tuvimos un par de disidencias por ahí y la bancamos y tuvimos un éxito por decir así nada de eso claro yo pensaba cuando fue el 2015 es cierto que se había dividido el peronismo fue otra cosa ahora hubo como una unidad muy potente miremos al bloque porque es un lugar en donde hay que mirar ahora yo también miro en lo que están dando no solamente encuestas la percepción sobre algunas gestiones de algunos gobernadores en particular Kicillof que hoy son un punto de atracción y donde mucha gente se mira pero detrás de Kicillof hay una gestión pero no solamente hay una gestión se está conformando una propuesta que abarca una cantidad muy importante de compañeros representativos que creo que históricamente es nuestro problema nuestro problema es que nunca pudimos conformar una estructura intermedia entre los liderazgos estratégicos y las bases nosotros nos quejamos todo el tiempo que no ganan en las redes pero es muy fácil ganar en las redes si nosotros tenemos un millón de tipos organizados 50 mil que ganan redes ganaste todos los todos los tendencias todo el día como pasó y se pudo comprobar en el último mes de la elección lo leyeron los otros días esto lo logramos organizar 30 mil compañeros en las redes para la campaña y nos pusimos muy cerca del millay que en esto son especialistas pero pasamos por mucho al pro juntos por el cambio ahora en vez de continuar con eso y hacerlo a nivel de una organización de movimiento transversal a toda la diversidad que tenemos cada uno después se recluye sobre lo mismo sobre sí mismo sobre sus internas sobre sus problemas bueno yo soy en esto un poco de la comunidad organizada yo sigo recitando lo que decía Perón probablemente me quede en el 45 en el 73 o no sé cuándo lo que sí sé es que nadie puede responder la famosa pregunta si cuando llegas al gobierno tenés el 25% del poder real para ¿dónde sale el otro 25%? ¿el 75% que queda? no ¿de dónde lográs 25% más para empardar? por lo menos para estar a la mitad por lo menos para empardar ¿de dónde lo sacás? esa es la gran pregunta yo digo que debería salir de un movimiento mucho más organizado que da las duchas nodales las que tenemos que ganar porque si no ninguno de los sectores puede lograr sus objetivos y eso es un millón de gente en la calle cada vez que hay que poner un millón de gente en la calle ¿cómo viste la salida de la CGT a la calle? excelente porque acá se ha instalado la idea y es cierto de la inteligencia artificial de las redes sociales todo eso hay una gran manipulación y hay que generar la propuesta organizada desde la comunidad organizada ni control ni con voz no nosotros tenemos que hacer con la comunidad organizada y yo le pregunto esta manera de manipulación que hay sobre vastos sectores de la sociedad hoy que hacen que voten en contra de sus propios intereses y que después tres, cuatro, cinco veces después se den cuenta es básicamente sobre cuestiones que trabajan más sobre la emotividad que sobre la racionalidad porque nadie que razone y se me van a empeorar la vida trabajan sobre la emotividad y hay que incorporar eso también a nuestros mensajes pero la otra cosa que pasa es cuando miles y cientos de miles de personas no le pueden dar de comer a sus hijos la emotividad del TikTok se desplaza para otro lado indefectiblemente la gente se pone mal se pone loca cuando tu hijo llora de hambre bueno, claro una cosa la campaña la emotividad de la campaña otra cosa la emotividad cuando estás gobernando digo vos necesitas de una gran organización popular cuando estás fuera del gobierno y más aún cuando estás adentro del gobierno si lo hubiésemos tenido hubiésemos modificado la ley de entidades financieras Cristina dio una gran charla hace mucho y dijo la idea esa de la vida financiera sin pasar por el sistema productivo de que hasta el jubilado estaba mirando el plazo fijo el dólar si compraba empezó con la ley de Martínez de Hoz una deuda ¿por qué nos hizo? porque no tuvimos ganas bueno, supuestamente no daban las correlaciones de fuerza bueno si nosotros volvemos al gobierno tenemos que ver que nos dé la correlación de fuerza porque con esta ley de entidades financieras con esta ley de medios que la tuvimos y el poder real nos ganó porque la tuvimos a la ley la pudimos sacar con enorme esfuerzo si no podemos ver ese tema de cómo vamos a reformular una justicia que está completamente viciada en gran parte en este país digamos si no vemos eso la verdad que podemos ganar una elección y nuevamente estar en la disyuntiva de que no podemos redistribuir el ingreso porque no nos da la famosa correlación de fuerza esa es la gran pregunta me parece que si seguimos solamente en la tónica que hay que hacerlo la elección el que mide más el marketing el tiktok y bla 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 y los codazos y los enconos de los militantes que trabajaron dos años juntos y después terminan peleados porque en la interna van por un lado por el otro me parece que eso lo tenemos que rever eso es volver a Perón es mucho pedir quizá pero para mí si no es que me quedé en la historia o quizá hay otras cosas que yo no las sé las desconozco me parece que es un camino a intentar necesitamos un movimiento mucho más potente en su organización y con liderazgos muy fuertes pero estratégicos pero con una base intermedia de cuadros políticos representativos que ordenen la diversidad si no cada uno tira para su lado Daniel te hago dos consultas una recién nuestro compañero Ari Lijalab nos acaba de enviar que ingresó un proyecto de ley de la libertad de avanza para derogar la interrupción voluntaria del embarazo ¿cómo ves eso dado que está dentro del ámbito de la salud? lo veo con muchísimas nulas te diría posibilidades de salir porque como está conformado hoy el parlamento tenemos prácticamente la mayoría de los diputados que hoy tenemos incluso del PRO Silvia Lospenato ha sido una militante feminista en este sentido por lo menos y en muchos otros y hay un sector no creo que eso pueda prosperar les diría que incluso si va a pasar por la comisión de salud eso no sale tampoco con dictamen ayer se juntaron con el hombre ese que dice que Abel Albino los que presentaron el proyecto son diputados de la libertad avanza Belén Bonacci Benedi Beltrán María Araujo Sago Lilia Lemoyne y Manuel Quintar si no creo pero hay que estar muy atentos muy atentos porque las brujas no existen pero que las hay 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 que estar muy atentos muy militantes ver juntarnos con todos aquellos que van a defender ver como están las cosas en cada comisión porque tendría que transitar un proyecto así pero creo porque también ojo que están pensando un proyecto o haciendo un proyecto interno de achicar y juntar comisiones es decir que están eliminar comisiones achicar o juntarlas en todo caso si cierran el congreso pueden sacar las leyes y que pasa con el DNU o sea como como está avanzando el diálogo dentro de Unión por la Patria me imagino que ahí también es donde se están tendiendo puentes con la UCR con Hacemos Coalición Federal que se manifestaron abiertamente en contra del DNU ¿te parece algo posible dado que ya pasó el plazo de la bicameral pedir una sesión en algún momento? nosotros estamos insistiendo permanentemente en que se forme la pero porque legalmente lo tienen que hacer reglamentariamente lo tienen que hacer no porque querramos nosotros es decir esta gente que está generando todas estas irregularidades y estas ilegalidades son pasibles después de ser de tener juicios causas penales por no hacer esto porque están jugando muy al límite no más allá del límite entonces creo que no no este que si van a convocar a una sesión al cuerpo no nosotros como 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 Unión por la Patria pero me había preguntado que nosotros Unión por la Patria como estamos viendo algo me fui del tema si ven la posibilidad de autoconvocar al cuerpo me imagino que ahí tienen es que debemos autoconvocar el Senado el Senado hizo la autoconvocatoria y ilegalmente la vicepresidenta Villaruel lo negó es decir todo esto es irregular esto es pasible después de tener causas penales si se dan o no veremos porque este país es muy raro y nosotros obviamente que vamos a seguir insistiendo en esto hubo varios bloques que coincidieron en que hay que formar la bicameral que tenemos que nombrar los ocho representantes por los diputados nos tienen que respetar porque se votó el sistema nos tocarían cuatro nos quieren virlar uno pero se tiene que formar esa bicameral y se tiene que definitivamente tomar una posición ante el DNU bueno digo vuelvo a plantearles algo que lo repito prometemente las batallas dentro del parlamento las vamos a dar pero las batallas dentro del parlamento y el reacomodamiento de todas las fuerzas políticas en la Argentina ante un gobierno casi dictatorial que estamos teniendo hoy se va a dar a partir de lo que vaya pasando con el pueblo en la calle con la pérdida muy grande que va a ir teniendo a mi modo de ver de la imagen perdiendo imagen este presidente y ahí todos entonces empiezan a mirar que va a pasar la próxima elección etcétera y ahí es donde vienen los momentos de los que se cristalizan los reacomodamientos un poco de ideología es cierto un poco de política pero un poco también de conveniencia que siempre hay en la política Daniel te agradecemos un montón por haber venido acá seguiremos charlando porque creo que nos va a dar para mucho este año no hablamos de Macri de Jorge dice su propio ah bueno ahí está me había olvidado que a ver Jorge Macri dijo que le van a dar prioridad a la gente de la ciudad que se quiera atender en hospitales algo que ya había querido hacer Mauricio en su momento no es una idea original por un video que suben del hospital Argerich yo trabajaba en un hospital de Lanús mi hospital Narciso López de Lanús entre el 15 y el 17% de la gente que atendíamos en ese hospital era de la ciudad autónoma de Buenos Aires porque queda cerca porque el colectivo le queda mejor porque y es así hay que pensar el conglomerado de Lamba en conjunto lo dijimos lo discutimos muchas veces con Quiroz y él está de acuerdo nosotros atendemos gratuitamente cientos de miles de porteños que tienen residencia pero tienen sus casas de fin de semana en los countries y salen tienen accidentes descompensaciones problemas y los atendemos en nuestro centro o porque tienen turno por ejemplo en muchos hospitales de Tigre o de Pilar tienen turnos más rápidos y atendemos muchísima gente por ejemplo que va de turismo porteños que van de turismo en la provincia todo el tiempo déjense jorobar con estas chicanas hay que sentarse en serio y como dijo Axel los 3 millones de bonaerenses que van a trabajar te dejan 3 veces más que el gasto total en salud de la ciudad de Buenos Aires entonces déjense de embromar hablemos bien lo último que podemos hacer es hacer sufrir a la gente el mensaje nuestro es que todo porteño que esté en la provincia de Buenos Aires lo vamos a ir asistiendo siempre y que también le vamos a procesar la basura y que se dejen de jorobar con esas cosas bueno de hecho ¿cuántas vacunas se han dado de la provincia de Buenos Aires por el coronavirus? pasaron todas no se va a pasar si no también tenemos la casa de la provincia 17% de las vacunas que se dieron fueron de gente que se iba a vacunar del lado de la provincia porque acá tenía no tenía más problemas y además nosotros decían en la provincia de Buenos Aires vengan los porteños vengan todos los que quieran de todo el país que estemos vacacionando yo les quiero decir esto el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires que es prácticamente la enorme mayoría privado colapsó y nosotros la provincia de Buenos Aires sector público y privado tuvimos que darle las camas a los residentes de la ciudad de Buenos Aires porque tenían su prepaga su obra social iban a las clínicas de la provincia y a su vez nosotros teníamos que recibir también hasta en los hospitales personas de PAM y de la ciudad y también viceversa eso pasa todo el tiempo de la ciudad para acá y de acá para la ciudad somos un solo conglomerado la General Paz no divide ni virus ni enfermedades entonces que se deje de embromar este cachivache que además él era intendente de Vicente López entonces que se deje de jorobar Jorge Macri con estas pavadas en realidad sentémonos a discutir las cosas en serio que nos hace mucha falta Daniel te agradecemos un montón muchas gracias Daniel Gollán diputado nacional de Unión por la Patria ex ministro de salud pasó por la Argentina política nosotros tenemos todavía un ratito más de programa hasta las 10 de la noche así que quédense que ya volvemos un ratito más deóbil Se despierta la ciudad Sale el mundo a trabajar Ya comienzan a sonar Las sirenas del portal Sale de su casa, se va a trabajar Con el miedo que le dice que está a la mano Trama la puerta porque está asustado El niño que baila le va a robar 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 Vienen los niños caminando Y se nos ve bailando Para poder volar Pueben su puertito pantapa Al ritmo de las olas De la gente que va Se despierta la ciudad Sale el mundo a trabajar Ya comienzan a sonar Las sirenas del portal Sale de su casa, se va a trabajar Con el miedo que le dice que está a la mano Trama la puerta porque está asustado El niño que baila le va a robar 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 Para poder correr Mueve su puertito pantapa Al ritmo de las olas De la gente que va La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la Yo lo crucé a Daniel Goyán, nos saludamos, le digo colega y nos dimos la mano. Dicen que hubo una foto, que va a ser publicada en las redes del doctor. ¿Hubo una foto? ¿En serio? Hubo una foto entre los dos. Estaba el doctor y estaba Daniel Goyán en la foto. Te van a venir a buscar con el título trucho, te lo damos. No, no, ¿ves doctor? En operaciones mediáticas. Y hay muchas. ¿Hay un título de eso? ¿Usted lo puede certificar eso? Sí, por supuesto, lo tengo. Otro día lo quiero ver el título. Sí, Pablo Oliveto voy a pedir que muestre el título. ¿Puedo entrar al...? No, pero te falta la parte de abajo. Ah, la parte de abajo. No, es integral. Tienen que ser todos en este. Te faltan unas crocs blancas o algo por el estilo. Sí, las crocs es muy emédicas. Es que yo soy el jefe, entonces yo puedo usar zapatillas, pero en la sala de operaciones están todos con... Con crocs. No, están con los chupines. En la sala de operaciones están con los chupines, hijo casero, ¿no? Sí, tengo media silvana, por supuesto, es única. Sí, muy bien. Eso delata su edad, doctor. Vamos a meternos en las operaciones que se dieron alrededor de la, no ley, de Javier Ni ley, ni ley, diría el profe Romero, ni ley. Cierto, ayer tendencia, por supuesto. Se le agarraron bastante con Pichetto, en la Nación Más. Escuchen esto, porque estaba Marra presente, lo llevaron a Marra a intentar rescatar algo, pero no lo logró, dijo, Pichetto lo que tiene que hacer es acompañar, es acompañar. Y el pelado Trebuch le dice, pero la libertad avanza, se confundió, Ramiro, hicieron las cosas mal. No, no se confundió. ¿Cómo no? No se confundió, no, profe, no. Ramiro Marra dice que la libertad avanza. Pero aparte de Pichetto lo dijeron para vos, es de otro partido. Bueno, pero tiene que acompañar, eso es lo que le reclaman, míralo por vos mismo, si no. A ver. Por primera vez, en mucho tiempo, un presidente está haciendo lo que dijo en campaña. ¿Hacia dónde quiere ir la dirigencia política? Pichetto, a quien yo respeto, puede ser muy rápido, puede contar los aviones como se le cante. Yo lo dije como un mérito, digo que me parece que en algunas cosas lo llegó como un chico para el colegio. Esto digo, eh. Pero lo que tiene que hacer Pichetto, lo que tiene que hacer Pichetto, lo que tiene que hacer Pichetto, es acompañar, es entender lo que eligieron los argentinos. Pichetto, no es un juego solamente de 200 personas. De fondo y de formas. Esto. En el fondo vos podés tener razón en todo. Pero creo que acá la libertad avanza en algún punto, en la Cámara de Diputados, falló en la forma. No falló en la forma. Acá me acaba de confirmar que no conocía el artículo 154. Pero el artículo 154 no es que no lo conocía. Lo que te dijo que en la energía que se genera en ese momento, cuando le hicieron la pregunta con todo eso. ¿Por qué? Porque claramente cuando se va a caer una parte, se va a caer toda la ley. Es lógico lo que está planteando. No discutamos el reglamento ni artículo por artículo. Porque eso, como decía Luis, la gente no entiende. La gente lo que entiende ahora es, nos cagaron. Y perdón que hable así. Pero hoy está el argentino diciendo, che, nos cagaron. Ahí se cortó justo, pero es gracioso porque dice, el argentino está diciendo, nos cagaron. Hasta el que no nos votó, dice que, no maestro, no, no, nadie que no los haya votado usted está diciendo eso. Y los que lo votaron, tampoco. ¿Cómo está el índice atún hoy? ¿Cayó o no cayó? Porque Marra es especialista en eso, ¿no? El atunero español. Dijo, inviertas en atún. Yo invertí en atún. Yo también quiero saber cómo está. Voy a contar, aprendí de Marra, me fui de vacaciones y como iba a parar una cabana y demás, me llevé unas buenas... Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Bien? Sí, sí, porque, bueno, almuerzo y demás. ¿Y tu patria es España también? Mi patria no es España. Ah, bueno, entonces no aprendiste tanto. Y tanto no, una partecita sí aprendí de Marra. No aprendiste tanto. Fijate que ahí le dice Trebuch, fallaron en la forma, Ramiro falló. No, no fallamos, pero si el jefe de bloque no sabía los artículos. No los sabía. No sabía los artículos de funcionamiento de la cámara. Bueno, ayer Sago y Franco no entendían, que volvió a comisión, no entendían que ya se había cerrado todo. Sí, eso pasamos de ayer. El presidente del bloque que estamos hablando y el ministro del interior. Es increíble, pero bueno, cosas que pasan. Por suerte no se indigna a nadie, ¿eh? Todos están intentando ayudarlo, están aprendiendo sobre la marcha. ¿Te acuerdas que era algo que dijo Macri en su momento? Estamos aprendiendo sobre la marcha. Bueno, evidentemente, el aprendizaje va más rápido ahora, más lento en realidad. Que levante la pata de la ciudad, por favor. Por favor, por favor, te pido, por favor, te pido. Fijate cómo se le agarra Majul con Pichetto, porque esto es de antología. Profe, Johnny, la gente del otro lado. Presten atención, porque el ataque a Miguel Ángel Pichetto desde la Nación Más, puntualmente de Majul, es total. Mirá. Yo estoy de acuerdo que hay que respetar la democracia, la república y la técnica parlamentaria. Pero muchachos, a ver, por ejemplo, Pichetto, en nombre de las instituciones, bancó los fueros de Cristina. Sí. Y, a ver, y con todo lo que implicó bancar los fueros de Cristina, ¿eh? Y a veces, cuando vos lo mirás, parece el presidente de la Cámara, porque le gusta ese lugar. Suiza. Perdón, que no se enamore de sí mismo, Miguel Ángel Pichetto, con todo respeto se lo digo también. Que no se enamore de sí mismo, porque eso es lo más peligroso que hay, en la carrera política y en la vida también. Eh... No te pongas nervioso, Luis. Te repito. ¿Qué pasa, Luis? Se pone nervioso y se empieza a trabajar. Sí, bueno, para eso es usted, usted lo tiene que cuidar. Sí. Tendría que hacer usted una excursión a la Nación Más para ayudarlo. Sí, me encantaría. ¿Cómo me dice, Majul? Te repito, te repito. Yo, esto lo hacía nuestro querido Pesky, a quien le mandamos un saludo, que invitaba a Luis Majulio, una manera espectacular. Y era su repito. Y vos, claro, vos te repito. Fíjate lo que dijo al principio, está todo bien con el reglamento y la técnica legislativa, pero... 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 Y después la culpa es de Cristina, siempre meten al generivo. No fue lo de Cristina. Es el combo perfecto lo de recién. Pero por favor. Pero no quedó ahí, ¿eh? No, no, no. Fíjate que le dijo, no te enamores de... No hay manera, no hay manera. Hay uno más. No, uno más. Mirá, 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 mirá. Pichetto. Miguel Ángel Pichetto. ¿A qué estás jugando? ¿A qué estás jugando, Esteban? Acá alguien me dijo, che, hay alguien... Es un textual. Me dice, che, es un lobo disfrazado de cordero. No sé de quién me estaban hablando. ¿Quién dijiste vos? Miguel Ángel Pichetto. Pichetto... Lobo disfrazado de cordero. Me dijeron... Y la UCR también, ¿no? Pichetto tiene un bloque inviable. Ahí arman el gag, ¿eh? Es un paso de comedia impresionante. Sí, impresionante. Aparte, viste, a Bajult todavía le cuesta entender el paso de comedia del señor Trebuch. Sí. Yo lo entiendo mejor, porque bueno, ¿no? Vos harías buena rumba con Trebuch. Porque es amigo mío. Yo soy muy amigo de Trebuch. Me gustaría un programa de Trebuch, el profe Romero. Ya lo hicimos, ¿eh? Pero uno nuevo. Ah, uno nuevo. Porque antes de que sigas con eso, profe, vos diste una primicia que se confirmó el otro día. Sí. Recién lo hablábamos más temprano. El chat de la diputada Lemoyne con Esteban Trebuch. Contémosle a la gente, ayer se dio a conocer una foto que hizo un fotógrafo, el fotógrafo Carlos Brigo, donde se la ve en la Cámara de Diputados, a Lilia Lemoyne chateando con Esteban Trebuch. Sí. Hace unos meses contamos acá en este programa que ellos estaban en pareja. No sé si todavía siguen en pareja, pero estuvieron un romance. Ella le pedía algo así como verse, me parece, ¿no? Porque yo lo que llegué a leer era mensaje de Lilia. No se leía. No puedo. No puedo. Sticker. Lilia manda sticker del pelado agarrándose la cabeza. Quiero contar algo, ellos en su momento me lo desmintieron a mí. Mandó un mensaje privado por Twitter, Lilia Lemoyne, casi insultándome, diciéndome que era mentira. Y el pelado Trebuch, al otro día, me dedicó 45 minutos de su programa desmintiendo esto. Bueno, hubo dos fotos, que ahora seguramente en unos minutos la producción, si puede, las va a poner, donde se los ve a ella, desde la Cámara de Diputados, chateando directamente con Trebuch, donde le dice hoy no puedo, hoy no puedo. No puedo. Sticker del pelado Trebuch, laburo todo el día. Pero capaz que lo quiere. Pero ustedes piensan mal, capaz que le decía que no puede votar. Claro, también a lo mejor no puede votar. Votá junto con el kinerismo, volvá con el kinerismo, y él decía hoy no puedo, ella decía hoy no puedo, hoy no puedo. Ah. Sí, porque... No, él decía no puede, igual. A lo mejor él no podía votar tampoco. A lo mejor él tampoco. Ayer lo que pasó en la Nación Más, desde que se cayó la ley Omnibus, pocas veces se ve en la televisión argentina. Impresionante. Ahí están las fotos, mirá. Fue una aprieta. Acá están las fotos. Están las fotos de Lilia Lemoyne en la Cámara de Diputados. Están las fotos, las tomó Brigo, Carlos Brigo. Un audio mandó ella, eh. Le mandó un audio de ella. Trebu, que es insólito. Trebu le mandó un sticker de él. Un sticker con... No, esta es ella. No, no. Sí, sí, esa es ella. Lilia le mandó un sticker con la cara, con un movimiento de... ¿Ves acá? Dice, no puedo. No puedo. Sticker agarrando a la cara. Y acá que dice... Ja, ja, ja. Esteban Trebu, pel. Pel. Por eso, no dice pelado. Dice pel. No, dice pel. Yo infiero que como es pelado... Y no creo que sea pel. Bueno. Se ríe, acá Trebu que dice laburo todo el día. Laburo todo el día, le dice Trebu. Y ahí ya no llega a leer. La patio. Yo me niego a leer el teléfono de Lemoyne. Yo también me gustaría leer el teléfono de Milman. Ese me gustaría leerlo. Ese deberíamos poder leerlo. No nosotros, sino la jueza. Por lo menos el fiscal, la jueza. La jueza Capuchetti debería tener el teléfono de Lemoyne. Me da un poco de miedo. Esto ahí confirma el romance entre los dos. Bueno, decía... Ayer no fui con la nación más... Sí, no puedo. Le está pateando Trebu. Pero además le ha escrito Trebu, ¿qué? Porque es con CQ. Claro. Y acá le metió Trebu con CQ. Bueno, porque no es que ella le dice no puedo porque a lo mejor él la quiere entrevistar y ella le dice no, no puedo. Bueno, puede ser eso. ¿Por qué no? Pero es al revés. Claro. Porque es que le dice no puedo es él. Evidentemente, ella sí. Capaz no quiere entrevistar ella. Estamos sobreinterpretando algo que quisiera. A lo mejor era otro tipo de charla. No era un tipo de charla hot, digamos. Pero bueno. No, pero ¿quién dice hot? No, para nada. Aparte si le mandó un sticker del mismo no creo. No. Los stickers que van a tener. Bueno, en fin. Lo que vimos ayer a la Nación Humana no se puede creer. Impresente. Desde que se cayó la ley. Que bueno, todo esto que estamos viendo ahora. Pero fue una preta atrás de otro. Pichetto. No, pero ahora a Pichetto. Vamos. Pichetto, Pichetto, Pichetto. Fue uno atrás de otro. Se pusieron. Bueno, después el presidente replica a su mismo en Twitter. Igual con un apriete directo a todos los legisladores. Después de todo lo que fue esta línea de la Nación Más. Desde que se cayó la ley ómnibus en adelante. Un papelón total bochorno para el periodismo argentino. Igual en este clip que te voy a mostrar ahora. Johnny, profe y la gente del otro lado. A ver. No hay apriete. Ah. Justo acá se deslizó otra cosa. Cuenta Guadalupe Vázquez que Miréis estaba yendo a Mimir. En Israel. Se estaba yendo a Mimir. Cuando empezó a desordenarse la ley. Entonces supuestamente él dijo. Sáquenla. Chao. Ordenó. Lo contó él. Lo contó Mimir. Bueno. Está bien. Supuestamente dijo eso. Sáquenla. Javier Mimir, presidente de la Nación desde Israel. Sí. Que no estaba siguiendo la sesión. Se dio en cuenta Guadalupe Vázquez. O sea, no tenía mucha idea de cómo venía la cosa. Ahora, era tan importante la ley. Era tan importante la ley. Y el tipo llevaba a Israel. Podía haber ido la semana que viene. Seguía la ley. Seguía. No era lo urgente. No era lo urgente. Y según Caputo, no era importante la ley. Entonces, ¿para qué la mandaron? Porque Caputo dijo. No, nosotros podemos seguir con el plan. No nos importa nada. No es para que mandaste 640 artículos. Nosotros hace un mes que estamos con esto. Esto, si no era importante. Exacto. ¿Por qué empezó a enojar? Israel 12, 12 y cuarto de la noche. Exacto. Cuando se estaba cayendo todo. 4, 5 horas más. 5 horas más. 12, 12 y cuarto de la media noche. Y acá Guadalupe Vázquez se pregunta. A ver. ¿O acaso esto fue impericia del gobierno porque no tiene experiencia? ¿Esto es un plan maestro de Javier Milei? ¿Puede que sí? ¿Cómo sí? ¿Cómo no? Ahora me haces dudar. Pero quiero escuchar a ver qué dice Guadalupe. Escúchalo. ¿Alguien llamó al presidente Milei, a Israel, que atendió el teléfono? Se estaba yendo a dormir el presidente Milei. ¿Nos contás un poco? Sí. Estuve hablando con el presidente Milei. Obviamente por la diferencia horaria se estaba yendo a dormir justo cuando se cayó la votación. Minutos antes había hablado con él y se estaba ya retirando. Y no estaba siguiendo de cerca el tema de la votación. Sí, lo que me dicen es que fue decisión de Milei volver a comisión. Pero lo que me dicen en el Congreso es que también puede ser un error de principiantes. De alguien que no tiene la cintura política porque no tendrían que haber vuelto a comisión y quedar enfocado. Está llegando el presidente del bloque de la libertad de avanza, Oscar Sago. Cuando hablamos con Eduardo Feynman, cuando hablamos con el ministro del Interior, el ministro del Interior desconocía el artículo 155. Ellos creían que no se caía la general. Claro. Bueno, ahí está. Igual yo les pido un poco porque esta versión así de Los Ángeles de Carlita que hay acá ahora. Los Ángeles de Carlita. Sí, sí. Que están con todos Los Ángeles de Carlita. Lac, lac. Estamos con los amoríos de no sé qué, que trebu, qué sé yo. No hablemos de los amoríos de la chica esta. No, no, no. No, no. No, porque ahí se puede ver. No vamos a contar que era la novia del bollero. No, no, no. No, no, no. El que juntó la foto. No. Paremos acá. Perdón. No, está bien. Pero justo pareció. El currículo es ese. Es complicado. Dijo que estuvo chateando encima con Javier. Bueno, con Milay. Bueno, en fin. Sí, pero bueno. Le estaba preguntando. Javier, ¿te estás yendo a dormir? Sí. Le dijo el otro. No estoy siguiendo mucho la sesión. Pero mandé la orden de que vuelva a comisión. Bien. Y lo que se pregunta ella es, ¿sabían qué significaba que vuelva a comisión? Puede que no. A ver, Sago y Franco. Franco fue el que estuvo al frente de las negociaciones acá. Milay dejó tres delegados. Guillermo Francos, Toto Caputo y Santiago Caputo. El que estaba al frente era Franco. Franco no sabía tampoco. Exacto. Digo, si Milay no sabía, Franco tampoco. Y Sago no sabía. Bueno, no tienen por qué saber tampoco. Porque si no arrancan. Sago no sabe. Martín Mene. Los que sí sabían eran los que estaban con ellos. Porque Sago dio varias entrevistas. Claro, Ritondo iba a saber, ¿no? Hizo mucho hincapié. Hizo mucho hincapié en que en esas reuniones había un asesor del gobierno, por Santiago Caputo, imagino. Y los jefes de otros bloques que estaban ayudando al gobierno. Hizo mucho hincapié en eso. Ritondo. Entonces, si ellos no sabían lo que significaba volver a comisión, había otros que sí sabían. Y le dijeron, volvamos a comisión. Vamos, 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 dale. Que si volvemos a comisión la sacamos. Dale, que va. Fueron a comisión y bueno, se cayó absolutamente todo. Eso en días seguramente vamos a tener una versión más acabada. Qué lindo va a ser eso. Que fue esa rosca en ese momento. Porque también puede haber caído en una trampa, Milay, con los dialoguistas. Cosa que no creo. Pero bueno, hay que ver qué se puede saber en estos próximos días que algo vamos a tener. Lo que sí se puede saber, y es lo último, es que Novarecio es bastante un canalla. Y si no lo habíamos notado... ¿Qué es de Rosario Central? No, no, no. Es más bien un... Ahora lo vas a ver. Hoy hubo una protesta en el Ministerio de Capital Humano. Sí. Nuevamente. Sí. Fueron las personas de los comedores. Gente que tiene hambre, sí. Fueron con carteles. Fueron con ollas. Ah, las cocineras fueron. Fueron las cocineras. ¿Querés ver lo que dijo Novarecio, profe? Se le pidió, seguramente... Solidaridad. Claro, claro. Me imagino que sí. No. Se quejó por la prolijidad de los carteles y porque las ollas estaban limpias. Me jodé. No. Las ollas ahí... El comentario mío, Borila, es bravo si digo, ¿no? Me genera como una cosa esas ollas. ¿Qué querés que te diga? Tan prolijamente llevadas juntos con los prolijos carteles. De las prolijas manifestantes, que en algunos casos se esconden porque no quieren hablar. Porque no son las personas que están necesitando desesperadamente la alimentación. ¿Qué las hay? Carteles prolijos. Bueno, me quedé corto. Hoyas prolijas. Me quedé corto. Y prolijas manifestantes. Sí, sí. Me quedé corto, perdón. Vos dijiste, canalla. Dije, bueno, me parece demasiado. Te quedaste corto. Me quedé corto, no quise repetir. No. ¿Qué puedo poner en Twitter tranquilamente? Sí. En Twitter, como absolutamente todo. No, hay que ser, hay que... Hay que bromear con el hambre de la gente, ¿eh? Hay que... La verdad es que... Yo no sé si le piden tanto, ¿no? A Anu Galesio. No creo que le piden tanto. Yo creo que pasaron un límite, ¿no? En estos temas... Después si discuten en política y hablan del radical, del peronista, de... Bueno, qué sé yo. Bueno, ahora, la situación es muy delicada, ¿eh? Es muy delicada en ese terreno, en esa línea. Así que meterse con la posibilidad o no de que un pida pueda comer algo... Tiene una inquina con la organización popular que es impresionante. Él dice, en el mismo momento, a la gente hay que garantizar la comida, no a través de las organizaciones. Y empieza a desprestigiar todo el tiempo a las organizaciones y termina bancando a una ministra que dijo, quiebre una lanza por Petovero, dijo el otro día. Termina bancando a una ministra que ejecutó cero de comida. Cero, cortó la comida. Y el tipo está bancando eso y dice cualquier cosa para bancar eso. Como esto que acabamos de escuchar. Sí, viene pasando en periodistas afines a este gobierno, viene pasando también con militantes de este gobierno, viene pasando con funcionarios de este gobierno, de cancherear. Le pasa también al vocero presidencial, a Manuel Adorni, cancherean con el hambre de la gente, con los pobres, porque están canchereando, están boludeando a la gente. Y la gente por ahora está despertando, viendo lo que es este gobierno, viendo lo que es este modelo, viendo el plan económico. En un momento se van a tener que dejar de joder, van a tener que dejar de cancherear porque la gente se va a calentar. Se va a empezar a enojar y esto va a crecer. Estas canchereadas hoy las festejan algunos, algunos libertarios, pero el día de mañana va a estar complicado hacer este tipo de chistes. Jodan ahora, jodan, boludeen, pero va a estar complicado. Porque esto recién está arrancando. Y están boludeando así. Esto es una madre, no, Aresio, pero lo vemos todos los días. Lo vemos en tweets, lo vemos en funcionarios, lo vemos en funcionarios de segunda línea, tercera línea, en diputados provinciales. Lo vemos en el presidente también. Digo, los me gusta y los retuits del presidente son una provocación. Eso es el modelo que está arrancando del canchereo, del boludeo, con la pobreza, con la gente que tiene hambre. Vamos a ver qué pasa en un par de meses si se sigue con esta boludez de cancherear, que lo estudiar a la gente. Pues esto es boludear a la gente. Igual la gente con olla que se está cagando de hambre y decir esta barbaridad. Y aparte se piensa que la gente va a reclamar porque está al pedo y porque quiere ir a reclamar. Es insólito. Nos contaba ayer Alejandro Gramajo, de la UTEP. La gente está bancando con su propia plata que ya no le alcanza los comedores del barrio. Y van y le piden a la ministra que dijo que fuesen a pedirle. Van y le piden, no solo no se atiende a nadie, sino que aparte lo de Lira no aparece por televisión. Y además se va a agravar inevitablemente. Recién mostraron los números de la baja en la construcción de la flor. Se derrumbó. O sea, el gobierno decidió no hacer más obra pública. La mitad del empleo en construcción lo da la obra pública. Esos trabajadores, ¿qué hacen cuando llegan a la casa y no tienen laburo? Van y le piden a pedir dónde laburo, ¿no? Cuando toda la economía se está derrumbando. Vimos los otros números, el resto. Bueno, la industria automotriz, todo. Todo se está derrumbando. ¿Dónde van a pedir? No consiguen laburo y tienen que dar de comer al hijo. Van a un comedor y no hay comida. Y encima hay que aguantar que no Varecio los gaste. Y diga, ay, la olla está muy limpia, déjense de joder. Una barbaridad repudiable. Guarda con eso, ¿eh? Un asco total. En el medio, el gobierno arranca con su cortina de humo. La hizo Macri también en su momento. Es una cortina de humo, claramente. Y es que presentan un proyecto, la libertad avanza, para derogar el aborto. No hay votos, no tienen ni votos para sacar una ley ómnibus, pero salieron ahora con esta cortina de humo para que nos tengan debatiendo un largo rato en el Congreso, en la sociedad, porque esto ya se debatió. Y fue fuerte el debate que aprobó finalmente. Primero fracasó en el macrismo y después sí se aprobó finalmente en el gobierno de Alberto Fernández la ley del aborto no punible. Y ahora hay un nuevo proyecto. No sé si tenemos ahí la imagen del proyecto. Esto es primicia ahora en los últimos minutos. Se va a hablar todo el día de hoy, mañana también. El gobierno quiere eliminar el aborto no punible. La IBE, lo que se llama la interrupción voluntaria del embarazo. Y diputados de la libertad avanza acaban de presentar un proyecto de ley para derogar esta interrupción voluntaria del embarazo, lo que se llama el IBE. Quieren modificar el artículo 85 del Código Penal de la Nación. Este es el proyecto de ley que acaba de ingresar al Congreso. De la ley 27.6.10 dice, artículo primero, derógase la ley 27.6.10 de interrupción voluntaria del embarazo. Artículo segundo, modificase el artículo 85 del Código Penal de la Nación, que quedará derractado de la siguiente manera. El que causara un aborto será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años. Vas a encarar. Sobrares sin consentimiento de la mujer. O sea, más de 3 años es prisión efectiva. Sí, sí, es preso. Que encima podría elevarse hasta 15 años el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. Bueno, también con reclusión o prisión de 1 a 4 años, Sobrares con consentimiento de la mujer. Con consentimiento de la mujer, 4 años. El máximo de la pena se elevará 6 años el hecho fuera seguido de la muerte de la mujer. Artículo tercero, derógase el artículo 85 bis del Código Penal. Modifica ser el artículo 86, en el que quedará derractado de la siguiente manera. Incurrirán en las penas establecidas en el artículo 85 y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo, que el de la condena a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer, en cinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre, no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios. A ver, esto no están los votos. El gobierno no tiene forma de aprobar esto, no tiene los votos, pero ya ni del PRO, ya ni de algunas diputadas, sobre todo del PRO, que fueron activas, militantes. Digo, se me viene Silvia Lospenato a la cabeza sobre este tipo de ley. No tiene los votos, es una cortina de humo, nos van a tener debatiendo largo rato. Igualmente está bien, hay que debatirlo, porque si el gobierno quiere avanzar sobre esto, va a haber que frenarlo, me imagino que va a haber también un debate interesante en estos días, pero bueno, no deja de ser, a mi modo de ver, a lo mejor ustedes me dirán no, para mí es una cortina de humo, claramente, del gobierno en medio de todo esto. El DNU sigue vigente y con este proyecto de ley lo que quiere el gobierno, digo el gobierno porque es la libertad avanzada, digo, gente de mi ley, aparte mi ley ya había dicho que estaba en contra del aborto, Victoria Villarueva. Un liberal rarísimo, ¿no? Un liberal rarísimo. Bueno, y acá lo que dice el proyecto de ley es que si una mujer se practica un aborto va en cana, básicamente, y también va para el médico, digo, también van contra los médicos. En cana en prisión, eh, 10 años de prisión. A ver quiénes son los firmantes, vamos a ver quiénes firmaron, a ver, este proyecto de la libertad avanza. Benedict Beltrán, Araujo María Fernanda, Lilia Lemoyne, ah, bueno, no podía faltar Lilia, eh, Manuel Quintar y Oscar Sago. Y Rocío, ahí está. Ah, y Rocío Belén Borachi lo firma. Ahí está. Y Oscar Sago, que es el presidente del bloque. Así que efectivamente es algo oficial de la libertad avanza, no es un proyecto más que presenta cualquier diputado, porque presentan todo el tiempo proyectos, sino es algo sobre el que seguramente van a poner muchísima atención y van a ponernos a discutir efectivamente sobre este tema. A ver, es consecuente con las ideas de la libertad avanza, digo, en la campaña, la libertad avanza en su conjunto, estaba, se manifestaba en contra del aborto, tiene terminales de la libertad avanza con diferentes grupos pro vida, lo que se conocían como grupos pro vida. Victoria Villarroel ha sido una militante activa en contra del aborto. Bueno, esto también es consecuente con el proyecto y las ideas de Javier Milei. ¿Ibas a decir? No, si había un límite para presentar firmas, o por qué eligieron, firmaba una y sumaron cinco más, o sea, son seis de 34. No, no hay límites, evidentemente eligieron ellos poner la cara. Los que pusieron la cara fueron ellos seis. Los firmantes, los diputados firmantes, habrá que ver si se debate. Bueno, ahora viene... Sí, bueno, por qué comisión pasa. Por qué comisión pasa, todavía están ahí conformadas pocas comisiones. Hay que ver cómo avanza, pero no deja de ser... Eso es invotable, digo, no hay manera de que pase. Pero, bueno, recién lo decía mismo el diputado Goyán, ex ministro de Salud también, que es una cortina de humo esto, claramente, que no están los votos, pero no hay ningún voto, digo, no hay votos para esto, para que avance. Pero bueno, nos van a tener así. Mientras tanto, Milei acaba de hacer un posteo en Instagram desde Israel. ¡Qué bueno! Ahora, con un... A ver, es un mensaje... ¿Cómo son las métricas de ese posteo? A ver, es un mensaje en hebreo. Acá Blas Lantos, que la una del destape radio, hace una lectura interesante. Milei lo que sube, si quieren veámoslo, es un párrafo en hebreo, no vamos a poder leer nada. Milei, a ver, es íntegramente en hebreo. Claro. Volvemos un segundo a Blas, así lo... Claro, Blas lo que interpreta... Dice, sube a Instagram en el pasaje, en el que Moisés baja del monte con las tablas de la ley y las rompe al ver que su pueblo comenzó a adorar una estatua de oro. Lo hace cuando está en Jerusalén y acá le bajaron la ley ómnibus. ¿Somos NPCs en el delirio místico del presidente? Claro, bueno, es un mensaje a la población. A ver, y está escrito en hebreo. Está escrito en hebreo, desde allá, tiene un mensaje bíblico. Bueno, sigue un poco la línea de Milei y todo lo que viene dando su mensaje bíblico, digamos. En otra peli, ¿no? Está en otra película. Está en otra película y quiere vender esto, ¿no? No puso ninguna declaración en el comentario, en el posteo. No viene acompañado de... De nada. Nada, es esto. Bien, bien ahí Blas, felicitaciones a Blas que lo interpretó. Rápido. Que rápidamente lo interpretó. Bueno, nada, es un mensaje que igual tiene una connotación política local. Bueno, él dijo que en realidad le habló Moshe a través de no sé quién, con una tarotista, con el perro que le dijo Conan que él iba a ser presidente. Bueno, tiene eso también, ¿no? No sé para dónde vamos, no sé para dónde estamos yendo con este Milei. Claro, Milei te sorprende, claro. Y porque está como con esta luz iluminada que le abre a Conan, que le abre allá. Ya no sabemos cuánta gente en el siglo. Claro, y fue en el monte también, la revelación, él justo está allá. Entonces, tal vez interpretó eso. Sí. Dice, bueno, es el mismo momento que pasó ahí. Bueno. Estamos metidos en este berenjenal. Doctor. Pero que no camine él por las aguas porque capaz que no se abren. No, que no. Que tengan cuidado, presidente. Por favor, no se le ocurra eso porque... Que aparte es profundo. Puede fallar. Puede fallar. No caminás, capaz que no se abre nada. Bueno. Qué peligro. Mariana Milei viaja a Italia. A ver al Papa. El presidente de la nación para encontrarse con el Papa Francisco. No es el Papa Francisco. Es el enviado del maligno en la tierra. Ah, cierto. El enviado del maligno. Tiene razón. Bueno, es el enviado del maligno. Bueno, ahora no es tanto, capaz. Ah, ahora no es tanto. Ah, la reunión de alto... Pero aparte va con empresarios, ¿viste eso? Sí. Los empresarios más ricos de la Argentina. El Papa, hace unas horas, tuiteó y dijo, a algunos les molesta cuando yo digo que hay que darle sacramento a los homosexuales y qué sé yo. Y si no les molestan, esos empresarios... Cuando me digo empresarios que esclavizan a la gente. Que esclavizan a la gente. Sí, durísimo. Raro, por lo menos, ¿no? Millet elige ir con empresarios muy poderosos en el medio de esta política económica. O sea, con sus padrinos empresarios. Que son los que le dicen, hambre a la gente porque yo quiero llevarme la mía. Eso lo dicen los empresarios. La política económica es eso. Y el Papa manda eso. Se habrá distraído del Papa y se le escapó. El Papa Francisco nos da puntadas sin hilo. No me parece. Para nada, así que, Mariana, un encuentro de alto voltaje político. Javier Milei y el Papa Francisco vamos a tener toda la información acá, Mariana, Argentina Política. Nosotros seguimos. Gracias, doctor, por acompañarnos. Como siempre, ahora ya viene Charlie Pizzoni. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones. Que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte. Caricias para entregarte. Si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tu vivir. Con unos de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mil sueños puestos sentir. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tu vivir. Serán los días más felices que puedas tu vivir. Con unos de mil matices que tengo para ti. Estamos acá porque denunciamos por abuso de autoridad. a Patricia Bullrich, una pena que va de un mes a dos años de prisión, queremos frenar este protocolo, queremos frenar esta violencia que están ejerciendo a quienes se manifiestan pacíficamente, no queremos más muertos en Argentina, no queremos más detenidos arbitrariamente, no queremos más heridos, queremos poder manifestarnos libremente y pacíficamente como lo venimos haciendo en esta democracia y queremos que Patricia Bullrich rinda cuentas, ella y todos los efectivos que le entregaron esta impositada y desproporcionada. Con un muerto no es que se acababa la ley, con un muerto se acaba el gobierno Patricia y era como que estaba en tus manos, ¿no? Estaba en tus manos. ¿Por qué va a haber un muerto? ¿Por qué va a haber un muerto? A ver, con el tema del muerto lo único que lográs es que nunca hacer nada, es decir, el país de él no me muerdo. Y hemos sido brutalmente reprimidos estando en la vereda, literalmente estando en la vereda, sin ejercer ningún tipo de provocación hacia la policía. Han avanzado cordones sobre nosotros, nos han gaseado con esto que nos han informado desde la posta de EnSalud, que es un nuevo gas tóxico que quema. O sea, alergias en toda la piel, tener que ir a la guardia la primera vez porque nunca habíamos sentido una cosa así, que te quemabas adentro, con las articulaciones, una cosa. Y que, bueno, lo que nos decían en la guardia que era una quemadura de primer grado y que la manera de poder frenarla era, bueno, con una limpieza, con milanta y también con detergente. Hasta que empezamos, el equipo de salud nos empezó a investigar sobre el tema y, bueno, y han elaborado un protocolo con el que nos manejamos actualmente casi a diario, porque las veces que hemos venido a manifestarnos no hubo un día en que la policía de Bullrich o la de la ciudad no nos haya reprimido con gas o con balas de goma. De estos fueron víctimas más de 20 periodistas que terminaron heridos de bala el día jueves. Uno de ellos es un reportero gráfico argentino que trabaja para la agencia internacional Associated Press, un corresponsal con historia en algunas de las guerras más cruentas del mundo, la guerra en Siria, Rusia, Ucrania, toda esa experiencia tiene Rodrigo Abt. Lo que me sorprendió y que vos estabas comentando recién en tu programa es el uso de ese Sprite. Yo creo que es algo en la que yo recibí mucho Sprite en otras protestas, en otros países, en Chile, en Venezuela, en Bolivia, en Perú, donde yo vivía. Y tiraban Sprite, pero me parece que este Sprite que tiraban quemaba la piel. Era muy, muy fuerte y yo tenía, estaba con curiosidad con los colegas en saber qué es lo que estaban tirando. Me pasó que me bañaba la noche en mi casa y por tres horas me seguía quemando la piel, pero quemando. Era algo que me sorprendió mucho ese Sprite que tiraban las fuerzas de seguridad. Seguimos en vivo aquí en Argentina Política. Le doy la bienvenida a Agus Arredondo. Buenas noches, ¿cómo estás, Agus? Buenas. Y también a Charlie Pisoni, referente de Hijo Capital, porque, bueno, hoy hicieron una presentación penal por las consecuencias que pueden derivar de la aplicación del protocolo de Patricia Bullrich, que yo ya la veo a ella como que es una ley hecha y derecha, aprobada en el Congreso de la Nación, esto no lo toquen, pero bueno, es una idea que se le ocurrió un día y dijo la voy a implementar. ¿Qué peligros ven ahí, Charlie? ¿Qué los motivó a presentar esta denuncia? El derecho a la vida, principalmente, ¿no? Estamos acostumbrados los argentinos a ver cómo muchos compatriotas mueren en manifestaciones, en marcha, por protestar y no queremos más muertos. Y estamos convencidos que este camino conlleva a eso, a que haya más muertos y a que haya heridos, a que haya detenidos, arbitrarios. No nos olvidemos de lo que hizo Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad con Mauricio Macri, la muerte de Rafael Nahuel, la desaparición de Santiago Maldonado. Entonces, hay que poner un freno, una estrategia es la judicial. Presentamos una denuncia en Comodoro Pi, cayó en el juzgado de Sebastián Casanelo, justamente el mismo juzgado que está llevando adelante el protocolo. Y esperamos que avance esta causa por abuso de autoridad, una pena, una causa que conlleva una pena de prisión de un mes a dos años a los funcionarios que cumplan, que no, que abusen de su autoridad. Y creemos fundamentalmente varias cosas. Primero, que hay un ataque planificado hacia la población civil. Un ataque está planificado, es una decisión política, el ataque hacia la población civil, que como veíamos recientemente, manifestantes que se manifiestan en la vereda, en el Congreso. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos manifestado en el Congreso de la Nación? Quienes estamos a favor, quienes estamos en contra, ¿no? Bueno, Bullrich se manifestó también. Bullrich se manifestó. ¿Qué sucedería con esas marchas? Me imagino el apoyo masivo que hubo a Bloomberg, por ejemplo. Claro. El apoyo a los pañuelos celestes. Hubiera sido reprimido con esa ferocidad. O sea, ellos también tienen derecho a manifestarse. Todos tenemos derecho a manifestarse. Todos los ciudadanos, de una ideología a la otra, tenemos este derecho a expresarnos, un derecho a la reunión, que está consagrado en nuestra Constitución, que está consagrado en los tratados internacionales. Entonces, este protocolo es anticonstitucional. Las decisiones que está tomando Patricia Bullrich son antidemocratis, anticonstitucionales y hay que frenarlas. Sí, la verdad es que... Además uno ve que como que se contradicen a sí mismos, porque son ellos los que infringen las normas que ellos mismos decidieron instaurar. Hoy iba caminando por Avenida Callao y me encuentro con una movilización del CIPREBA, del sindicato de prensa. No eran muchos. Estaban todos sobre la vereda. No te puedo explicar la cantidad de policías que llegaron con sus palos, con sus escudos y que incluso cortaron hasta la mitad de la Avenida Callao ellos cuando los manifestantes no estaban prácticamente tocando el asfalto. Entonces, la verdad es que no sé si es provocación, si es simplemente ser sectario y elegir a quién apuntar, o si todo esto es un absurdo. No, y aparte me hago una pregunta, ¿no? Todos los ciudadanos que reclaman más seguridad y todos los que queremos prevención del delito también, ¿qué sucede con esos integrantes de esas fuerzas? Los gendarmes que deberían estar en la frontera, los prefectos controlando la hidrovía contra el narcotráfico. La Policía de Seguridad Aeroportuaria nunca la habíamos visto en un rol represivo hasta el día de hoy. Creo que eso también hay que ponerlo en juego, sobre todo cuando hay un sector de la población que está diciendo que tiene que haber más efectivo la fuerza de seguridad en las calles, se están usando para otro rol. Y otra pregunta para hacernos también es sobre esos integrantes de las fuerzas de seguridad que después, que son ordenados a hacer lo que tienen que hacer por estos funcionarios de turno y después les sueltan la mano, porque no nos olvidemos que en el 19 y 20 hubo una decena de policías federales condenados con prisión efectiva. Lo que mencionamos recién, Rafael Nahuel, hubo cinco prefectos que fueron condenados a prisión también, ¿no? Escoxtric y Santillán, Fanchotti, fue condenados a prisión perpetua. Es decir, después los funcionarios hoy les ordenan, mañana les sueltan la mano y ellos después tienen que pagar las costas de la decisión. Ahí tenemos un tema serio con el Poder Judicial también, ¿no? Porque evidentemente el que ordenó a Estados Unidos dijo que usen armas de fuego fue de la Rúa. Bueno, en ese sentido... Burrich estaba en el gobierno de la Rúa también. Decía que en ese sentido hay una noticia que tiene que ver con otro protocolo, que es el uso de armas de fuego. Va a haber una conferencia de prensa. Es el protocolo que había sido firmado en 2018, también cuando ella era ministra y que después se había dejado sin efecto en su momento la ministra Sabina Friedrich. Y bueno, ahora el jueves va a anunciar el restablecimiento. No sabemos todavía cuáles son los detalles de ese nuevo protocolo. Ah, ¿anunció de eso Patricia Burrich? Sí. Sí, sí, sí. Ah, juega. Así que, por eso digo, ¿no? Hacer que la medida cautelar en contra del protocolo está la denuncia de ustedes y ella responde de esta forma. Sí, hay que frenar. Hay que frenar con las estrategias posibles. En el ámbito legislativo hay una estrategia. En el ámbito judicial tenemos que recurrir. En el ámbito internacional también varios organismos estamos recurriendo. Y obviamente las calles, la movilización y también poder convencer a ese sector de la población que apoyó a este gobierno de que este no es el camino, ¿no? Este modelo que ya fracasó durante la dictadura y por eso desaparecieron nuestros padres, este modelo que siguió en el menemismo, que fracasó durante el macrismo, hoy vuelve nuevamente y es necesario para que este modelo se sostenga la represión. Lo dijimos antes de las elecciones, lo dijimos durante, lo decimos ahora, este modelo no va, este espíritu represivo que fomenta más la violencia entre los argentinos no va y aparte sucede lo que no queremos que suceda, que haya muertes. Y estamos todavía a punto, todavía podemos frenar que eso no suceda, que no haya más muertas en nuestro país. Eso es lo que queremos. Y aparte la movilización ha demostrado que fue gran parte importante para frenar la ley de Omnibus, creo que yo soy de los que creen que fue una pata importante para frenar esta ley, pero bueno, tuvo estas consecuencias, ¿no? Un abogado que lo balearon en el ojo, que no sabe si va a seguir viendo con ese ojo. Más de 60 heridos. Vimos más de 60 heridos, con balas en todos lados, un montón de periodistas, población civil, reprimieron jubilados, un desastre. Así las cosas, bueno, esto es, estamos en el comienzo recién, digo, lleva dos meses, menos de dos meses este gobierno. Lo que viene para adelante es una película de terror. Bueno, ayer habló algo, dijo, usó la palabra, bueno, si hay un muerto no me voy a hacer problema. Ella dijo que si ella como ministra de seguridad le tiene miedo a la posibilidad de un muerto y se paraliza frente a esa posibilidad, no va a hacer nunca nada. Entonces que esa posibilidad no la paraliza. A mí me da miedo. Sí, sí. Deberíamos recordarle qué pasó con Enrique Matov, que también fue condenado por ser secretario de Seguridad y avalar este tipo de políticas. Porque después estos funcionarios van a tener que seguir dando cuenta. Ojalá estas causas judiciales avancen en algún momento, ¿no? Las causas, o Patricia Burry tuvo causas judiciales que no avanzaron por tomar estas mismas decisiones durante el gobierno de Macri. Ahora, yo les quería hacer una pregunta también que les venía pensando. ¿Dónde está el jefe de gobierno a todo esto? Porque la ciudad parece una ciudad sitiada por las fuerzas federales. ¿Dónde está el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires? Los que vivimos acá en esta ciudad. ¿Dónde está Waldo Wolf? ¿Qué pasa con...? ¿El secretario de Seguridad? Claro. Porque además, bueno, vos tú estuviste... ¿Y qué fuerzas había ciudad cuando estabas ahí en Callao? No, ahora estaba en la de la ciudad, pero bueno, es... A ver, yo no sé cuál es la teoría que tenés vos. Yo tengo una teoría con lo que uno va conversando a partir de los distintos operativos de seguridad. La semana pasada hubo un millón. Lo que te dicen de las ciudades, hay distintos anillos. En el primer anillo alrededor del Congreso, que es un edificio federal, en los que usted había fuerzas federales, cuatro, una barbaridad, se encarga Patricia Bullrich, ¿no? El tema es que yo vivo cerca del Congreso, llego diez y media de la noche, pasa el tiempo, once menos cuarto, qué sé yo, y vos veías y escuchabas que la policía pasaba, la federal, los federales pasaban cazando gente hasta Callao y Corrientes. Ya para ser un primer anillo de seguridad en torno al Congreso, me parece bastante amplio Callao y Corrientes, son cuatro cuadras ya del Congreso de la Nación. Entonces, la ciudad le permite a las fuerzas federales que avancen. Mi teoría es que si pasa algo malo, no se quiere hacer cargo la autoridad porteña de que eso suceda en su territorio. Es posible, es posible. De hecho, vos fijate, cuando fue la primera marcha, convocada por la izquierda, Diego Craves decía que... 20 de diciembre. Sí, 20 de diciembre. O sea, había una descoordinación entre la policía de la ciudad y las fuerzas federales, ¿no? Muy enojados en la ciudad. Bueno, claro. Es una posibilidad. Me suena que... A ver, la Ciudad de Buenos Aires no se va a caracterizar por ser izquierda, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Y sus funcionarios tienen una visión muy parecida a la que tiene Patricia Bullrich. Ahora, sí ven en Patricia Bullrich que, por lo menos en lo que interpreto, que es una persona difícil, un tanto impredecible y que busca ella la confrontación, que ella es la que busca provocar. Entonces, si va a suceder eso, que se haga cargo. Me suena que es un poco así. ¿Alguna vez viste un despliegue de cuatro fuerzas de seguridad y federales? No, nunca, nunca. Nunca y tan desproporcionado en cantidades. Cuando fue la de los jubilados, cuando Macri le recortó a los jubilados. Había y había fuerzas federales. No sé si las cuatro. ¿No era cortuario o no crees? No, lo de la PSA es inédito. Pero uno no salía. ¿Cómo se marcha? ¿Cómo ha sido? O sea, ¿qué sentís antes de ir a marchar? ¿Tenés miedo? O sea, digo, ¿se va con miedo? ¿Se va? No, más que con miedo, con más cuidados. Nosotros en nuestra agrupación hemos implementado más cuidados que tienen que ver con la seguridad misma de la columna. Creo que ellos lo que quieren imponer es el miedo, el amedrentamiento. Las sanciones económicas también buscan eso, que no te movilices porque te van a sancionar económicamente. La necesidad de que te autorice una marcha o no. Ahora nosotros estamos ante una gran marcha que se viene que va a ser el 24 de marzo. Se te va a preguntar. Con lo cual, nada, estamos discutiendo todo esto. Va a ser un domingo. Si bien va a ser un domingo, es una marcha multitudinaria. No solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todas las plazas del país. Sigue siendo la fecha que más se moviliza a la sociedad argentina. Tenemos que preguntarnos por qué casi a 50 años. Pero estamos pensando cómo vamos a actuar ante este protocolo antidemocrático. ¿Y qué se está evaluando para ese día, para el 24? Bueno, estamos discutiendo un sector de los organismos históricos. Estamos proponiéndole al espacio del encuentro de memoria de verdad y justicia, mayormente integrado por organizaciones de izquierda, un acto unitario. Bueno, entendemos que es necesario poder llegar a un solo acto. Estamos en discusiones, en debates para que eso suceda. Ojalá que suceda esto. Claro, hay que recordar que todos los años hay dos actos al menos, ¿no? Dos actos. A veces tres. Sí. Y creo que es el momento histórico de la Argentina para que pueda haber unos años. Bueno, sería inédito en los últimos años. No recuerdo yo un acto unitario, así que sería inédito. Ojalá suceda. ¿Cuánto hay de publicitario en la movida que comanda Bullrich? Hay mucho, pero también creo que hay una cierta adhesión a frenar las distintas marchas, piquetes, cortes. Hay una adhesión de ciertos sectores de la sociedad a eso. Lo que sucede es que no es la forma de solucionarlo, ¿no? No es la forma de solucionarlo este espíritu represivo a eso, ¿no? Entonces, creo que abusa de esa adhesión que encuentra en ciertos sectores de la sociedad para terminar con tantas marchas, piquetes, protestas. Y creo que no es la forma de hacerlo, ¿no? Ya lo dijimos un montón de veces que estamos viviendo una situación que no queríamos volver a vivir. Es un déjà vu esto, ¿no? Y lamentablemente esto lleva a que cada vez más argentinos, porque este plan económico va a llevar a que cada vez más argentinos entren en los niveles de pobreza, no puedan llegar a fin de mes. Y ojalá que eso no suceda. Pero esto lo que va a llevar a que haya cada vez más protestas y más manifestaciones, como sucedió el otro día con Sandra Petovielo. Esa cuadra, esas cientos de personas, cada vez van a ser más pidiéndoles comida, ¿no? Lamentablemente. ¿Y cómo ves vos la reacción del gobierno frente a estas cuestiones? ¿Cómo estás viendo el desarrollo ese que se da? Donde, bueno, cuando hay una protesta no hay respuesta, ¿no? Hay un reclamo y no hay respuesta. ¿A dónde va eso? ¿Qué estás viendo? Bueno, creo que es un gobierno que de alguna manera es lo que representa a nuestro presidente, ¿no? El presidente de los argentinos es una persona que tiene muchas convicciones, que está convencido de que lo que él piensa es lo que hay que hacer y no hay posibilidad de diálogo, de debate, de negociación. Entonces, veo eso. Por suerte, aparte de Unión por la Patria, de la decisión de la CGT y las otras centrales, de la decisión de los movimientos sociales, organismos de derechos humanos, del FIT, hay que resaltar que hubo integrantes de radicalismo, Facundo Mánez, Natalia de la Sota, Stolviser, los socialistas. Hay que resaltar eso, ¿eh? Porque eso no sucedía, por ejemplo, con el macrismo, ¿no? Y hay que resaltar también la actitud de la CGT. Es algo que tampoco sucedió durante el macrismo. Me parece muy importante la actitud que está teniendo la CGT. Y nos veo mucho más fuertes, fortalecidos, después de esta pequeña victoria que obtuvimos hace un día. Hace unas horas. ¿Y cómo crees que va a...? ¿Y qué te parece que va a pasar en el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno a partir de ahora? Para mí va a ser peor. Porque estoy convencido que el presidente piensa que su plan es el que hay que continuar y lo va a hacer de todas formas. Yo creo que es probable que gobierne a través de decretos, es probable que lleve adelante todo su plan de la manera que pueda llevarlo adelante hasta que lo frenen, ¿no? Porque hoy sucede un freno legislativo, después sucede un freno judicial con Casanel Locomburri. Entonces, hasta que haya frenos, él va a seguir avanzando. No le importa la república, no le importan las libertades. Digo, la libertad de expresión es uno de los principales derechos. No le importa que podamos manifestarnos libremente. Le importa llevar adelante su plan económico como sea. ¿Se confía? Sí. No, te voy a preguntar, ¿cómo se vive en la Argentina de mi ley siendo un histórico militante de derechos humanos, integrante de la agrupación Hijos, con todo esto que está pasando? Infeliz. Infelicidad, ¿no? Porque la verdad es que ya haber tenido un gobierno cercano que no haya podido resolver muchos de los problemas que los que somos peronistas creemos que hay que resolver, ya fue triste. Y ahora tener un gobierno que va a acentuar y va a hacer que crezcan los niveles de pobreza, los niveles de desempleo, la verdad es que es algo que no queríamos vivir en nuestro país. Estábamos convencidos que estos 40 años de democracia íbamos a estar festejando el 10 de diciembre y sucedió todo lo contrario. Y lamentablemente nos toca un rol fundamental a los militantes de poder entender esos reclamos de la sociedad para los sectores de la política, para entender esos reclamos que hizo la sociedad para votar a una persona como mi ley y poder empezar a resolverlos, ¿no? Porque no tenemos otra opción. Caerse, levantarse, luchar y vencer. Caerse, levantarse, luchar y vencer. No tenemos mucho camino más. ¿Qué pasa con el Poder Judicial, con esto que presentaron? ¿Qué hay que esperar para que efectivamente quede suspendido el protocolo de Patricia Bullrich? ¿Se confía en un Poder Judicial que dijo yo no me meto con el DNU en feria, por ejemplo, lo pateo a febrero, ya pasó una semana de febrero y seguimos todos acá esperando? ¿Qué proyecciones tienen? Yo creo que hay sectores del Poder Judicial que miran muy atentamente y leen la realidad política y fallan a consecuencia. Eso está clarísimo, es así. Y todos estamos esperando cuál va a ser la decisión de la Corte Suprema de Justicia que va a tomar. Primero hay que destacar que si bien hubo jueces que tuvieron cierto silencio, hubo jueces que fallaron en contra del DNU, hay que decirlo. Me gustaría ver también una actitud un poco más atrevida de los fiscales, porque los fiscales son también, no solamente los jueces los que tienen que actuar, sino los fiscales también son los que pueden, de alguna manera, frenar muchos de los delitos que hoy estamos viendo que comete este gobierno. Y por otro lado, también destacar esta decisión que tomó el juez Casanelo, uno de los poquitos jueces que uno piensa que puede llegar a fallar en consecuencia con lo que dice la Constitución. Pero hay un plazo para eso, pero movilizaciones hay todo el tiempo. O sea, si la justicia no hace algo rápido, puede suceder una catástrofe. Sí, en principio el 14 de febrero entiendo que está citada no Bullrich para dar explicaciones, porque envió ese informe y Casanelo consideró que, bueno, que por un lado no se habían consultado las organizaciones sociales y consideró que no estaba del todo correcto. Entonces, si bien no hay una medida vinculante que ya queda frenado, al menos tiene que dar explicaciones, ¿no? Creo que se lee la adhesión que va teniendo en el ambiente el Poder Judicial de eso. La decisión del Poder Legislativo es muy importante para la decisión que va a tomar el Poder Judicial. Y es un día a día esto, ¿no? Va a ser un día a día, los acuerdos que logra el gobierno, los acuerdos que se caigan, las decisiones en las calles. Ojalá que tengamos una Corte Suprema que actúe solamente leyendo lo que tiene que leer, que es la Constitución Nacional. No hay que esmerarse mucho, vamos. Charlie, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te vemos y te escuchamos el sábado. Así es. Obviamente. ¿En dónde? Vendelo, vendelo. El sábado a las 12 estamos acá con Tati Almeida todos los sábados en este estudio. Ahí estamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Nosotros nos vamos a esta mañana a las 7 de la tarde con un nuevo Argentina Política. Chau.